Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quería comenzar mi breve intervención con una disculpa dirigida a las personas que se habían inscrito para asistir a esta jornada y que debido a gran éxito de la convocatoria y a las restricciones del aforo, a la mitad les tuvimos que decir a inicios de semana que no podían venir por motivos de seguridad sanitaria. Afortunadamente hemos podido habilitar para que puedan seguir la gala vía streaming a través de nuestra cuenta de Twitter de corresponsables para que todos la puedan seguir online, tanto la jornada de salud como la gala de los premios corresponsables. Hacemos la comprensión y esperamos que en los próximos eventos ya podamos contar con el 100% de aforo. Pues ya lo sabéis y lo que comentábamos ahora con Germán y otras personas, volvemos. Poco a poco es la primera jornada que organizamos en corresponsables de nuevo presencial. Después de este año y medio que todos nos hemos hecho expertos en lo online, en los webinars y en todos los foros virtuales nos hacía muchísima ilusión y más pues en esta auditoria que quería agradecer pues al Ministerio de Trabajo la cesión de este auditorio. Una de las primeras jornadas corresponsables cuando lanzamos en 2005 fue aquí y bueno, más por la temática de esta jornada, salud 360 grados, pues nos parecía pues un lugar ideal con todo lo que abarca la salud laboral y todas sus vertientes para poder organizar esta jornada que ha sido de un reto. Sabéis, teníamos, bueno, pues con todas las restricciones y con todo, pero en corresponsables y yo creo que todo el mundo de la responsabilidad social durante todos estos años ya tenemos un máster en resiliencia en la capacidad de adaptarnos y por eso nos parecía fundamental pues tratar de organizarla de nuevo presencial pues para poder poco a poco irnos abrazando y nos volver al contacto personal que yo creo que a todos nos hacía falta. Así que muchísimas gracias, como decía, al Ministerio de Trabajo por cedernos este auditorio, a Fuerteventura que fue quien nos animó a organizarla, a Lille, Hospital Sant Joan de Déu, Grupo Sifu, Consejo Oficial de Farmacéuticos, Fundación Más Familia, Forética, bueno, a todos los que habéis participado, agradecemos de verdad de corazón vuestra participación y a todos los que nos habéis podido acompañar. No cabe duda de que visto lo visto con la pandemia, la salud pues aún han cobrado aún más importancia. El primer dossier que hicimos en corresponsables después del primer anuario en 2005 fue justo la salud y ya en aquel momento nos dimos cuenta de la importancia que tenía la vertiente holística de la salud, ¿no? Contemplar la salud desde todas sus dimensiones, pues laboral, ambiental, emocional, todo lo que vamos a abordar durante esta mañana y por ahí, pues como habéis visto un poco en los títulos de las diferentes intervenciones, hemos pedido a los ponentes que, bueno, pues que hagan en formato TED, ¿no? Que se ha puesto tan de moda en una breve intervención, pues abordando algunas de las temáticas y luego pues tendremos, a ver si el tiempo nos da, pues un pequeño coloquio, pues con todos vosotros que creemos que siempre eso enriquece muchísimo la sesión, con la clausura final del doctor Quiroga, del jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Valdebron, que, bueno, pues creemos que también nos va a aportar ahí un discurso interesante. Y luego, como sabéis y también comentaba, pues tendremos media hora de pausa café para luego hacer la entrega de la duodécima edición de los premios corresponsables. Han venido muchas personas de América Latina, de Venezuela, de Colombia, de México, Perú, agradecer muchísimo porque también ha sido un reto enorme y evidentemente con todas las dificultades que conlleva y eso, pues nos hace aún todavía más ilusión, pues poder celebrar de nuevo en persona. De nuevo, pues agradecer al Ministerio de Trabajo, a Maravillas Spín, pues siempre su implicación. Justo esta mañana me escribía que, excusando su presencia, pues por una huelga de Renfe, no ha podido acompañarnos esta mañana, pero por suerte nos acompaña el subdirector general, Juan Manuel Sánchez, que comentábamos lo que es este mundo y alguna vez ya también lo he dicho, con él coincidí cuando presentamos el anuario de corresponsables en Perú hace ya unos cuantos años y lo que es el mundo es tan pequeño, tan fantástico de la sostenibilidad, de todos estos temas, que ahora, bueno, ya desde hace un tiempo como subdirector general del área, pues sigue involucrado y sigue tratando de llevar toda esta cultura a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad. Así que, Juan Manuel, muchísimas gracias por tu asistencia y cuando quieras. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Marcos, por tus palabras. Quería, en primer lugar, daros la bienvenida a esta casa, al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estamos en el salón de actos, que es un entorno histórico donde se han anunciado muchísimas normas, programas, estrategias vinculados, por supuesto, a la seguridad y salud en el trabajo, pero también al desarrollo de ese apartado social de la responsabilidad social de las empresas. Por lo tanto, bueno, bienvenidos al Ministerio. Quisiera también agradecer a corresponsables, bueno, su amable invitación para participar en esta jornada dedicada a la salud, la salud concebida como un concepto holístico, ¿no? Desde la salud y bienestar en las empresas hasta la salud desde el punto de vista personal, incluso se va a hablar de la felicidad en estas jornadas. Asimismo, me gustaría felicitar a la Fundación Corresponsables por la organización de este tipo de jornadas para promover la responsabilidad social con la participación de un abanico muy importante y diverso de entidades. En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social venimos colaborando con vosotros a través de nuestra convocatoria anual de ayudas, que ya sabéis que son unas subvenciones dedicadas a la promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas. Esta línea de ayudas ha venido incrementándose de manera notable en los últimos años y hay una perspectiva de que siga ingresciendo en cuanto a su cuantía. Con ello, lo que se intenta es apoyar la promoción de la responsabilidad social que se realiza en actos como este, así como en otros eventos destacables de la Fundación, como son los premios corresponsables, que son galardones a través de los que se premia y se ponen valor a las diferentes iniciativas y buenas prácticas en materia de responsabilidad social de las empresas y que se concederán tras esta jornada. También los webinars del Observatorio, el Observa RSE o el Anuario Corresponsables, del que también se os hará hoy entrega. La responsabilidad social es hoy más relevante que nunca, debido a que es una herramienta fundamental para la recuperación de la economía española y es una guía esencial para las empresas en el marco de la gestión de la salida de la crisis. Las empresas, como agentes sociales y económicos que sois, tenéis un papel muy relevante en el desarrollo de la sociedad y vuestro compromiso es clave para avanzar hacia modelos más inclusivos, más igualitarios, más sostenibles y también más saludables. Así se ha reconocido, además, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el marco que ha de guiar la gestión de los fondos del marco de recuperación y resiliencia y que nos ayuda a transformar nuestra economía. En él se nos señala que las convocatorias de ayudas han de tener en cuenta criterios de responsabilidad social, con especial énfasis, por ejemplo, en la igualdad de género. En relación con el contexto de esta jornada, cabe decir que la jornada que hoy planteáis resulta de especial interés para nosotros, especialmente teniendo en cuenta la pandemia de la que se dice que estamos ya saliendo y que ha cambiado, sin duda, nuestra perspectiva sobre todos los asuntos de nuestra vida diaria y ha llevado a una revalorización de todos los elementos relacionados con la salud y también, por supuesto, la salud en el marco de la empresa. La agenda de hoy toca sí temas que están muy relacionados. Por un lado, tenemos una mesa sobre la empresa como pilar de la salud y el bienestar y hay otra sobre el impulso a las buenas prácticas saludables desde los grupos de interés. En efecto, respecto a la empresa como pilar de la salud y el bienestar, cabe apuntar que la generación por parte de la empresa de espacios de salud y de bienestar para sus personas trabajadoras es fundamental. Y así se reconoce en la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, que, como sabéis, está prorrogada, con una medida que apostaba directamente por incentivar la promoción de la salud en los centros de trabajo. Vamos a estar muy atentos a las perspectivas que nos puedan dar los distintos ponentes respecto a esta cuestión de PortAventura World, del Lili, del Grupo Sifu y de Foretica, para ver qué avances se han hecho en esta materia y, a la vez, para ver cómo podemos integrarlos de cara a la futura Estrategia de Responsabilidad Social de las Empresas, que tendrá la perspectiva del 2030, de la Agenda 2030. Por otro lado, y en cuanto al impulso de las buenas prácticas saludables desde los grupos de interés, si bien va en la misma línea, se reconoce el papel que juegan los grupos de interés en la responsabilidad social, cuya colaboración es muy importante también para reforzar los aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno. Así, de nuevo, la estrategia hace alusiones concretas a ello, con medidas como el fomento de espacios de diálogo entre las organizaciones y los grupos de interés, función que deberá retomarse en el seno del Consejo Español de Responsabilidad Social de las Empresas, una vez que se reactive, que esperemos que sea lo antes posible. Por último, deseo agradecer nuevamente la invitación a participar en este acto, en esta mesa inicial, especialmente a Marcos como máximo responsable de corresponsables. El trabajo que hacéis, desde luego, resulta clave para promover la responsabilidad social empresarial, como principal grupo de comunicación que promociona la responsabilidad social, no solo en España, sino también en el contexto iberoamericano. Y desde el Ministerio, os manifestamos nuestro agradecimiento y nuestra predisposición, que ya sabes que la tenéis como siempre, a colaborar para poder fomentar modelos más responsables socialmente y que nos ayuden, en definitiva, a mejorar como sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanma, por tus palabras. Y ahora quería dar paso, pues, a la… como ya la has presentado aún mejor que yo. Habéis visto que lo hemos separado en dos mesas redondas. Como decía, hemos pedido a todos los ponentes, que yo creo que se agradece cada vez más, ese formato, ya no sabe uno entre mascarilla y no, ese formato Tectol, pues, para hacer una breve serie de intervenciones, como unas cápsulas, unas píldoras, moderadas por Germán Granda. Bueno, pues, unas personas que siempre, vamos, que más se aprecio y la labor de Foretica, pues, también es increíble durante todos estos años y, bueno, pues, contamos con Germán Granda, el director general de Foretica, con Cristian Rubira, el vicepresidente del Grupo Sifu, que no lo he visto, estará, ahora está, creo que estaba a la fuera, entrará, a Choni Fernández, a la directora de Servicios Centrales de Portaventura UOL, que, como decía, pues, fueron… ya llevamos meses trabajando la… Ay, Cristian, ostras, perdonadme, que ya entre mascarillas y todo, y a Teresa Millán, a la directora de Asuntos Corporativos y responsable social del IGI, que, también, pues, ya vamos colaborando durante muchísimos años. Así que, si subís ya, por favor, y todo tuyo, Germán. Muchísimas gracias. Pues, muy buenos días a todos y, desde luego, un placer estar hoy aquí y un verdadero placer que sea, además, con corresponsables, con Marcos, con todo su equipo, con toda la trayectoria, desde luego, que estáis… y que habéis realizado fantástica y que, 20 meses después de esas jornadas que hubo en Barcelona, pues, nos veamos hoy aquí en Madrid con vosotros para mostrar, desde luego, que los aspectos de sostenibilidad y de responsabilidad social están más fuertes que nunca en las empresas. Y, también, agradecer, desde luego, al Ministerio de Trabajo, a Juanma, a todo el equipo de la Dirección General de Responsabilidad Social, porque, desde luego, yo creo que es un equipo fantástico y que apoya todos los trabajos que venimos realizando las diferentes organizaciones, las diferentes empresas y, como comentaba el subdirector, ya en la estrategia de responsabilidad social empresarial del Gobierno, del Ministerio, en el año 2011 se incorporó específicamente un apartado vinculado a la salud como un aspecto fundamental. Tuvimos ahí, en el equipo de redacción, las conversaciones que tuvimos con el Ministerio, con la COE y los sindicatos, todos los diferentes ámbitos que había que incorporar, y, como no, salud y bienestar, como surgía, como vamos a hablar hoy, desde luego, era un elemento fundamental. Me han pedido que haga sobre la mesa algunos de los aspectos, como los vemos nosotros, desde el posicionamiento que tenemos en Foreteca, que al final no es más que poder tener la suerte de ver cómo 200 empresas, mayoría grandes empresas, están acelerando, desde luego, todos los ámbitos vinculados a la sostenibilidad y cuáles son los retos que les preocupan, en donde están empujando, desde alguna forma, sus equipos, su forma de entender cómo se está transformando, desde luego, el mundo, y con ellos los clientes, los proveedores de la sociedad y cómo tienen que dar respuesta a todo ello. Desde Foreteca fue en el 2019, no lo constituimos tan pronto como en corresponsables por esas jornadas, pero ya surgía, estaba agrupada el ámbito de la salud en otros escenarios de trabajo de Foreteca, pero en 2019 se le dio entidad en sí misma en un grupo de acción de salud y sostenibilidad, en que se incorporaron 15 grandes empresas, entre ellas Lili, para, desde luego, desarrollar esa agenda. 2019, además, previo a la pandemia, donde había ya algunos elementos que considerábamos, que consideraban las empresas muy relevantes y tendencia para los próximos años, elementos que ha acelerado, sin duda, la pandemia de una forma decisiva. Se ha acelerado, desde luego, la comprensión de la respuesta a aspectos como el cambio climático, como la respuesta a la naturaleza, como los retos de la desigualdad, también, desde luego, una preocupación que había en torno a la salud, lo ha acelerado. Nosotros, o el grupo, detectó, desde luego, cinco claves vinculadas a los aspectos que denominamos ESG, ambientales, sociales y de buen gobierno. Entre esas cinco tendencias se encontraban, desde luego, la comprensión de lo que hoy denominamos One Health, la comprensión de que la salud del planeta va absolutamente vinculada a nuestra salud, con lo cual, cualquier empresa, trabajando en sus programas, desde luego, de lucha contra la emergencia climática, de protección de la naturaleza, está, desde luego, haciendo y tiene que hacer, y tiene una responsabilidad de trabajar en esa línea, un trabajo vinculado a la naturaleza, a la salud. En segundo lugar, el ámbito, espero, que entiendo que son temas que luego nos, con los expertos, vamos a ir aterrizando cada uno de ellos con experiencias prácticas. En segundo lugar, el tema de la salud mental, que obviamente ya venía desde años anteriores, pero la aceleración de aspectos vinculados a depresión, a estrés. Ya teníamos los datos de que trabajábamos a demasiada velocidad, nos decía, en la organización de cero de trabajo, que el 80% de unos en Europa trabajábamos a la más velocidad de la que deseábamos. Y, desde luego, el ámbito de la tecnología, Foretica ha lanzado en estos últimos meses también unos principios de transformación tecnológica responsable, que hablan de cómo poner también a las personas en el centro y cómo podemos trabajar, desde luego, esos ámbitos, surgen ahora como una preocupación fundamental y responden las empresas, desde luego, con programas muy concretos. Hay un tercer ámbito vinculado a los cambios de expectativas de la sociedad, y en general de los consumidores, en torno a tener estilos de vida más saludables, y eso, desde luego, es un llamamiento a empresas de cualquier sector, de alimentación, de movilidad, a que en sus productos o servicios estén alineados con una vida más saludable que pueden querer o que queremos las personas, sin olvidar tampoco un aspecto que durante la pandemia lo vivimos, cuando llegábamos a la ciudad podíamos respirar mejor, podíamos llegar mejor, y todo el tema vinculado a la calidad del aire va a ser un fenómeno importante, donde las empresas también tienen su función, también en sus operaciones, en sus aspectos de movilidad. Y, en último lugar, luego hablaremos también de los diferentes stakeholders, el ámbito vinculado a los proveedores, donde diferentes, además, la exigencia de diferentes normativas, como las de la directiva de vida de diligencia, que exige más responsabilidad a las empresas en su cadena de valor, vamos a ir viendo que va a haber demandas cada vez mayores de integración de la salud y de responsabilidad de las grandes empresas en cuanto a la integración de la salud en sus proveedores. Igual que hay en el cambio climático, en la jerga de las herramientas de cambio climático, hay un scope 1, scope 2 y scope 3, alcance 1, 2 y 3, en función de las emisiones que genera la empresa, el alcance 3 es el mayor reto en este momento, además, de hecho, ahora cuando la próxima semana tenemos la suerte de viajar a Glasgow y tener una sesión específica en la COP de Foretica sobre este scope 3 de emisiones, también un scope 3, un alcance de cómo los productos y servicios de las empresas o superaciones afectan, desde luego, a la salud más allá de lo que trabajamos internamente. Con lo cual, para terminar de poner en suerte, digamos, las temáticas que hay, aparte de estas cinco claves, me gustaría simplemente, aprovechando la COP, trasladar ese mensaje del ámbito vinculado al cambio climático. En el 2019 presentamos en la COP en Madrid, la COP de Chile, que se celebra en Madrid, precisamente los primeros trabajos de este grupo de salud y sostenibilidad. Y, desde luego, lo que viene a partir de ahora, tenemos la ley de cambio climático, donde el arquitectículo 23 específicamente establece aspectos de promoción por parte de las administraciones públicas y de las empresas del vínculo entre salud y cambio climático, incluso con objetivos de seguimiento que tendrá que poner en marcha el Gobierno. En noviembre veremos el plan de salud y medioambiente, también una coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medioambiente, o sea, que diferentes elementos van a indagar en este aspecto que consideramos fundamental y que simplemente quería ponerlo también sobre la mesa, aunque supongo que saldrá, porque, desde luego, el impacto que puede tener en la salud a través de los fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor, la llegada o vuelta de algunas enfermedades, todos estos temas que los expertos ya conocen vinculados al cambio climático, además de los efectos indirectos. Obviamente, si hay un reto en el sector de la alimentación y hay más hambre o el propio estrés que puede generar en ciertas comunidades va a afectar a la salud, con lo cual ese tema para nosotros es fundamental. Un par de datos para terminar, porque hicimos un seguimiento también desde el grupo y ojalá sirva para la conversación a las grandes empresas, vinculado al objetivo de desarrollo Sostenible 1 o 3, y vemos, bueno, pues revisando en el selectivo del IBEX 35, las grandes empresas españolas, como todavía no demasiado, pero bueno, hay una vinculación, una preocupación más en crecimiento de cara a responder a este aspecto y luego cuando vamos específicamente a ver si existe, hay una comprensión en el vínculo entre salud y cambio climático, vemos que todavía no es demasiado en las empresas, vemos un crecimiento también en el ámbito, o por lo menos en la comunicación que hacen de forma pública las empresas, en el tema de salud mental, aunque todavía en indicadores de en torno a un tercio de las empresas con programas específicos en este ámbito, con lo cual será otra alerta para avanzar y desde luego, bueno, pues un ámbito, hemos hablado de clientes, de proveedores, de la sociedad, pues de otros stakeholders que son los inversores, cómo comienzan a demandar, igual que exigen a la hora de invertir criterios, por ejemplo, vinculados a aspectos ambientales, pues dentro de los ámbitos sociales la salud ahora se integra. De hecho, veremos el próximo año cómo la Unión Europea pone sobre la mesa la taxonomía social, que es esa lista de aspectos, que seguro que trabajaremos también en el consejo vinculado a cómo dirigir las inversiones públicas y privadas con criterios ya no solo ambientales, sino sociales y la salud será uno de los criterios, desde luego, que estén incluidos. Muchos temas vinculados, pero bueno, para hablar de todo esto y bajarlo a aspectos muy concretos, tenemos la suerte de compartir la mesa y ver experiencias muy, muy concretas de lo que estáis haciendo para constatar si estos temas están en primera línea, son tendencia o son una realidad. Y por eso me gustaría, en primer lugar, con el representante del Departamento de la UOL, la directora de Servicios Generales, Soni, que nos trasladaras esa visión vuestra de salud y bienestar. Muy bien, pues. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Bueno, realmente estos aspectos son fundamentales hoy en día y están integrados perfectamente en el negocio de una empresa. Primero de todo, también agradezco a Marcos y al equipo de corresponsables por haber hecho realidad esta jornada que, naturalmente, estamos retransmitiendo para todos los que no han podido estar aquí hoy. Bueno, imagino que todos conoces Paraventura, pero por si acaso, Paraventura es un resort de vacaciones que está situado en Tarragona, concretamente en Vilaseca, Salou. Tenemos 25 años de historia, está formado por seis hoteles ya y tres parques temáticos y un centro de convenciones. Somos uno de los mayores resorts de toda Europa. En el año 2019 recibimos a más de cinco millones de visitantes, por tanto, da un poco la dimensión de lo que significa nuestro negocio. En el año 2016 hicimos nuestra primera encuesta materializada con los grupos de interés y ya apareció en aquel momento la salud como un factor determinante para un grupo de interés, para nosotros y para tantas empresas, para todas, entiendo yo, como son los empleados. A raíz de esta petición de los grupos de interés y respondiendo a una matriz de materialidad, empezamos a desarrollar un programa que hoy os quiero presentar para reforzar lo que decías, de cómo aplicamos la salud en un entorno laboral en una empresa como nosotros. Nosotros creamos este programa, que se llama Por Aventura Saludable. Vais a ver que es un programa sencillo. Es un programa que trabaja y se basa en alianzas con otros, que es uno de los ODS en los que trabajamos, ODS 17, que se basa en tener alianzas desde la muta de servicios, desde los proveedores, desde las empresas que trabajan en nuestro resort, para desarrollar conjuntamente y mejorar lo que es la salud de los empleados y de las empresas que colaboran con nosotros. Por Aventura, como os decía, somos un único centro de trabajo, por tanto, tenemos unas características bastante especiales. En temporada alta estamos hablando de más de 3.000 empleados de forma directa, pero tenéis que contar también que lo que son servicios médicos, servicios de seguridad, actores, servicios de limpieza, etc., es personal de empresas colaboradoras subcontratadas en nuestro resort. Por tanto, estamos hablando que tenemos el doble de empleados en temporada alta. Os podéis imaginar que en un único centro de trabajo, pues gestionar todas estas personas ya es de por sí un reto y que somos un centro bastante especial en este aspecto. Perdona por mi miopía, no me permite ver aquella pantalla. El 65% de la plantilla tenemos una característica, estamos formadas por mujeres y el 35% somos hombres. Como os decía, de la matriz de materialidad, como cualquier otra empresa, elaboramos nuestra primera estrategia integrada dentro de lo que es el negocio, con las patas, como comentabas antes, pues tanto ambientales, sociales y de buen gobierno. Esta es una estrategia que ahora estamos renovando, es una estrategia 2019-2021. De hecho, os podéis imaginar que con los efectos de la pandemia el criterio salud se ha disparado más de lo que estaba y a cualquier grupo de interés lo que le preocupa más hoy en día es la salud y el bienestar. De ahí que nazcan eventos como el que estamos teniendo hoy. A su vez, por Aventura también, que es la otra iniciativa que os explicaré más tarde y la que el doctor Quiroga, pues al final en esta clausura también nombrará. Estoy muy contenta también que tenemos a nuestros amigos ya del Hospital San Juan de Deo, colaboradores de este proyecto. Pues la Fundación por Aventura desarrolla una acción para mejorar la salud emocional, el bienestar emocional de personas en riesgo de exclusión como son niños enfermos y sus familias, en un proyecto que llamamos por Aventura Dreams y que os explicaré después con un vídeo. Bueno, para que veáis desde que iniciamos este proyecto en el año 2016 hasta el año 2019, que son las cifras que tenemos cerradas, en el año 2020, por el tema de la pandemia, ya no pudimos hacer este programa, las personas que han colaborado en las iniciativas se han casi triplicado. Bueno, han superado el triple. Estamos en más de 21.000 acciones y el número de participantes también se ha incrementado notablemente. Es decir, son casi 3.000 empleados que participan de este programa de salud. ¿Y en qué consiste este programa? Bueno, pues este programa tiene diferentes patas. Una pata es la pata de los workshops, la pata de diferentes acciones de sensibilización y la pata de desarrollos de programas concretos como puede ser el Gana Vida Verde Peso. Entonces, como os decía, a través de las alianzas con nuestros proveedores, teníamos un programa que era el de incentivar, en Aventura es un espacio donde, bueno, pues sabéis, el tema indulgencia en un parque temático está bastante interiorizado. Entonces, incentivar que lo que fuese todos los empleados también mejorasen sus hábitos, incluyendo más fruta en toda su comida, pues era uno de los aspectos que teníamos que trabajar. Entonces, hicimos este programa, el cual al final obtienes un carnet saludable, a raíz de las veces que incorporas fruta a tu dieta, y con este carnet saludable obtienes después premios que también puedes disfrutar dentro del parque con tu familia. Aquí veis, pues, algunos de los colaboradores con los que hemos desarrollado este programa, pues en este caso, pues con Borges o con Adam Foots. ¿De acuerdo? Hacemos el día saludable, el programa de diferentes programas de actividades, también incorporando, pues, otros elementos. Uno de los aspectos fundamentales de este programa, que empezamos a desarrollar con el doctor Valentí Fuster y la Fundación SHE, es desarrollar trabajos en los cuales hubiese una especie de terapia de grupo. Entonces, muchas de las iniciativas que se desarrollan aquí se traducen después en grupos de trabajo entre los propios empleados. Es muy diferente cuando tú tienes que seguir una dieta, un programa para dejar de fumar, un programa para empezar tu actividad física, si lo haces solo o lo haces con tus compañeros. Y esto, yo os diría que ha sido uno de los grandes éxitos del programa, que ha sido desarrollarlo entre los empleados, entre diferentes grupos. Y después veréis las consecuencias, que le llamamos los beneficios colaterales al programa, más allá de la mejora de la salud del empleado. Si no, es cómo ha impactado esto en el entorno laboral y en el mejor ambiente laboral en el grupo que ha desarrollado el taller. Creo que esta es una de las conclusiones que más os van a interesar también. Como veis también, desarrollamos iniciativas de estiramientos. A lo largo de la jornada, diferentes promotores de salud se van moviendo por el resor en las diferentes áreas de trabajo, haciendo actividades como las que veis ahora en pantalla. Otro colaborador, ISDIN, por ejemplo. Otro ejemplo es, tenemos muchos trabajadores que están expuestos al sol. Entonces, también hacemos talleres de prevención de lo que sería la protección solar. Estamos en una zona, en Tarragona, con mucho sol y también con mucho desconocimiento a partir de cierta edad. Los niños, las mamás cuidan mucho de su protección solar, pero llega un momento que os aseguramos que nuestros empleados no usaban protección solar. A cierta edad es como, no, yo no necesito y la moda de estar moreno, quemarse la piel y hacer un melanoma pues es bastante habitual a partir de cierta edad. Este fue un taller también que tuvo mucha repercusión. ¿Qué más? Los empleados decían, bueno, pero es que yo, sabéis, claro, nosotros en época de funcionamiento funcionamos siete días a la semana. En la zona prácticamente tenemos personal todo el día en el resort. Entonces, abrimos una sala training en la cual desarrollamos diferentes actividades. Una especie de gimnasio donde también colaboradores nuestros, tenemos un equipo de espectáculos muy potente, tenemos preparadores físicos que trabajaban para nuestros actores que son los que desarrollan las actividades, como veis, de Zumba aquí. Actividades de Zumba, actividades de pilates, de estiramientos, etc. Con profesores también certificados. Estas actividades también me gustaría comentaros que las hemos ampliado ¿a qué? Pues a los hijos de los empleados. Hacemos actividades que ya son familiares. Muchas empresas hacen un family day. En nuestro caso está más ampliado y es que muchas de estas actividades pues tienen participación de la familia, ¿no? Lo cual también lleva pues a este descubrimiento de parte de la familia del lugar donde trabajan tus padres. Después de estas actividades, digamos, que van formando un calendario y un conglomerado de diferentes y forman todo el programa saludable, tenemos muchísimas campañas de sensibilización. Aprovechamos cualquier día D para aprovechar una campaña de sensibilización y que los empleados puedan dirigirse a un punto de salud que tenemos en la empresa para, pues, si es el día de la diabetes, si es el día del corectelor, si es el día del cáncer de mama, para aprovechar estos días en los cuales recibes información para hacerte una revisión o para atender al tema en concreto del día, ¿no? Entonces, aquí vais a ver ejemplos, pues, el día de la diabetes, el día mundial de la hipertensión. Aquí tuvimos una jornada con más también muy interesante del tema de seguridad vial. Bueno, como veis, algunas campañas también de riesgo cardiovascular. Lo que os comentaba de campaña al coresterol, el día del cáncer de mama, osteoporosis, el día mundial del ictus, el día mundial de la salud mental. También tenemos diferentes jornadas para donar sangre. Este y ya pasamos a la tercera pata, que es lo que os hablaba de un programa ya estructurado con un grupo de personas que se adhieren voluntariamente a este programa, que tiene, pues, un seguimiento médico, un principio, un fin y unos resultados, ¿no? Este es el programa que llamamos Gana Vida Perre Peso, el cual, pues, empezó con las actuaciones del doctor Valenti Fuster en su programa 50-50. Sabéis que este es un programa que el doctor Valenti Fuster pensó y dio para las escuelas y, por aventura, fue una empresa piloto donde aplicar este programa de hábitos saludables en un entorno laboral. A partir de aquí, pues, es cuando empezamos en el programa de Gana Vida Perre Peso en el año 2017 y que continuamos todavía en el año 2021, ¿no? Nos gustaría ver que vieseis los resultados de este programa y cómo ha mejorado la salud de las personas que han participado. Al final, lo que mejor funciona en todas partes, ¿sabéis? Es el boca-oreja. Un empleado lo dice a otro, el equipo trabaja conjuntamente y se han ido animando a formar parte de este programa, ¿no? El 95% de los participantes ha cambiado los hábitos introduciendo frutas y verduras y el 89% ha reducido su índice de masa corporal. Por tanto, podemos considerar que el programa tiene un éxito relevante, ¿no? Bueno, aquí te habéis algunas iniciativas. Tenemos un app, las instalaciones que habéis visto anteriormente. Tampoco quiero detallaros exactamente toda la presentación porque creo que nos deberíamos centrar en... Bueno, y por aventura, vosotros que habéis implementado este programa de salud en vuestros empleados del año 2017, ¿qué habéis conseguido? En ProAventura tenemos una máxima. Cualquier acción tiene que tener un retorno y tiene que ser medible con KPIs y evaluable. Aquí veis los resultados de nuestro programa a cierre del 2019. Como veis, el número de participantes que hablábamos ha crecido notablemente. El número... O sea, si tenemos 2.800 empleados que están involucrados, cada empleado cada vez hace más actividades. Por eso tenemos más de 21.000 participaciones de estas 2.800 personas, para que entendáis ya dónde sale el número. Pero después podéis ver cómo la obesidad de la población, que somos el grupo de empleados en este caso, se ha reducido. Estábamos en un 20%, estamos en un 16%. Hay aspectos aquí también que veis que han tenido sus altos y bajos a lo largo de este periodo. También son programas que admiten el prueba-error y hay cosas que hemos tenido que ir corrigiendo dentro del programa, pero sin intentar detenerme en todos ellos. Un 44%. Somos una empresa con público, con empleados, la media, pues bastante jóvenes. Había mucha gente, muchos fumadores y hemos reducido del 44% de población fumadora a un 28%. No nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir trabajando y os aseguro que invertir en salud del empleado es uno de los grandes activos que cualquier empresa debería desarrollar. Pero aparte de mejorar la salud del empleado, es lo que os decía al principio, ¿qué más impactos, llamados beneficios colaterales, medibles ha tenido este programa? Pues los veis aquí resumidos. El empleado está más comprometido con la empresa porque ve que hay una empresa que se preocupa de su salud y que ha atendido a las iniciativas que él mismo había expresado en una encuesta de materialidad. Ha mejorado el ambiente laboral y ¿cómo lo medimos? Pues con una encuesta de clima. Tenemos los resultados de la encuesta de clima antes de poner en marcha el programa y cómo ha mejorado el clima laboral después de poner en marcha programas de este tipo. El empleado está más fidelizado. Hemos tenido, bueno, habrá otros factores, pero seguro que ese también influye. Los índices de rotación de los empleados se han reducido en aquellas áreas donde estos programas están más consolidados. Se ha reducido el absentismo y después también lo que os hablaba de lo que es el compromiso, la retención del talento y la diferenciación en un sector como es el sector turístico que no es fácil porque la rotación es muy alta al tener también una parte de los empleados que trabajan en temporada de verano. Por tanto, os animo a que invirtáis en programas de salud. Este, además, os digo, no es un programa caro. Es un programa que a la empresa no le supone más de 30.000 euros al año. O sea, os lo digo abiertamente. Por tanto, es un programa que se trata de encontrar alianzas entre toda la red de colaboradores que tenéis en una empresa y que de verdad que os repercutirá tanto en la salud del empleado como a nivel empresarial en resultados empresariales. Y después, el otro ejemplo que para nosotros es muy impactante porque afecta a un grupo de exclusión como son los niños enfermos afectados por enfermedades graves recogidas por el Ministerio de Sanidad en el Real Decreto, pues es el proyecto por Aventura Dreams que si me permitís colocar el vídeo, por favor. También es un proyecto que se pudo hacer realidad gracias a las alianzas, en este caso, Hospital San Juan de Deo, Hospital Valle de Hebrón y Hospital Niño Jesús de Madrid, aparte de una serie de donantes fundadores que conseguimos construir un espacio en Por Aventura, un village. No lo veréis anunciado en los folletos de las agencias de viajes, quien aún sigue ahí en las agencias de viajes, en la web o en cualquier otro canal, porque como decimos en Por Aventura, es algo que el dinero no puede comprar. Es una estancia totalmente gratuita de una semana para alojar a familias con niños enfermos como parte de su terapia de recuperación. Veamos este vídeo y después os comento finalmente. Un aniversario redondo. Porque en la Fundación PortAventura no solo cumplimos 10 años, sino que al mirar atrás recordamos con cariño a los miles de niños y niñas que se han beneficiado de nuestra acción social. Jóvenes y niños en riesgo de exclusión social por motivos de salud, discapacidad o problemas económicos. Desde la Fundación PortAventura tenemos muy asumido que el ocio es un derecho universal y que hay que hacerlo accesible a aquellos niños y jóvenes que pasan por momentos muy difíciles. Una vocación que ha sumado ayudas por valor de 8 millones y medio de euros. 10 años de jornadas solidarias en PortAventura Park con más de 200.000 asistentes. Numerosas iniciativas para la captación de fondos con acontecimientos tan consolidados como la cena solidaria. La colaboración con los hospitales Niño Jesús de Madrid y Valle de Brón de Barcelona. Y aportaciones directas para la construcción de una UCI pediátrica en el Hospital San Juan Dadeu entre otros proyectos. Así que en 2019 decidimos ir un poco más allá e inauguramos PortAventura Dreams. La Fundación PortAventura forma parte de la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo. Una estrategia con una hoja de ruta claramente definida que tiene como pilares fundamentales los principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Nuestra Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa es la herramienta que nos guía en la toma de decisiones para continuar siendo un modelo en sostenibilidad y acción social entre los destinos turísticos de primer nivel. Y por Aventura Dreams es un ejemplo de ello. PortAventura Dreams es un village donde alojamos como parte de su terapia de recuperación a familias con niños y jóvenes que padecen enfermedades graves. Niños como Mario quien pudo vivir en PortAventura momentos únicos con su familia. Después de pasar una enfermedad complicada con uno de nuestros hijos es una manera de evadirte de todo de pasarlo bien. Niños como Sesc a quien llenaba de entusiasmo pasar unas vacaciones junto a su hermano y sus padres. Tengo muchas ganas de ponerme bien para ir con mis padres y con mi hermano de vacaciones. Porque el objetivo es seguir afianzando nuestro compromiso social sembrar alegría ayudar a vivir y sonreír a quienes más lo necesitan y contribuir con ello a su recuperación emocional. Ellos son la razón de ser de la Fundación PortAventura. Bueno, pues gracias. Pues este es el proyecto, ¿no? Este es el proyectazo que nos está dando tantas alegrías. Y bueno, muchas gracias a los médicos de los tres hospitales que nos hicieron ver que por aventura aparte de llevar un trocito de alegría de por aventura a los hospitales éramos capaces de crear este bienestar emocional en el niño y la familia enfermo y como veréis con el doctor Quiroga y lo hemos visto todos con la pandemia cuando psicológicamente y emocionalmente estás fuerte seguro que en tu vida puedes superar muchas cosas pérdidas de trabajo situaciones muy duras pero que también tiene una repercusión física esto es lo que estamos haciendo en un estudio psicológico pionero que lidera el doctor Quiroga en el cual pues intenta pues digamos demostrar con la ayuda insisto de todos los hospitales y del equipo médico que estas familias que vienen a por aventura van a tener una recuperación pues emocional más rápida gracias a este proyecto pues ya está estos son los ejemplos de salud que os quería aportar hoy muchas gracias por vuestra atención y espero que os hayan servido muchas gracias pues muchísimas gracias Chonis efectivamente bueno pues enhorabuena por todo lo que se está haciendo porque yo creo que esa conexión además con tan positiva con la sociedad y esa comprensión también interna a través de métricas y de las demandas que van teniendo cada vez más los empleados es muy relevante luego tenemos quizá un poquito más de tiempo para tratarlo porque ahora con Teresa Millán vamos a profundizar en ese aspecto porque Lili es una desde hace muchos años ya varios años uno de considera uno de los mejores lugares para trabajar y supongo que algo tiene que ver también la respuesta a las demandas que van haciendo los empleados y salud será uno de los componentes fundamentales así que Teresa adelante ¿me pasas por favor? bueno a ver si ponen mi presentación voy a aprovechar para dar las gracias a corresponsables por habernos invitado y por permitirnos estar en este foro donde podemos contar lo que hacemos pero yo creo que lo más importante es que podemos escuchar lo que hacen los demás porque eso siempre te ayuda a mejorar te pone siempre el listón un poco más alto voy a empezar sin la presentación porque creo que me la sé más o menos de memoria bueno ahí la tengo nosotros somos una compañía farmacéutica y el tema de la presentación o del debate que íbamos a tener hoy que era la salud en las empresas pues obviamente nosotros somos una empresa de salud somos una empresa que trabajamos en el ámbito de la salud nuestro propósito es unir pasión e innovación para descubrir y desarrollar medicamentos que mejoren la vida de las personas en todo el mundo y nuestros valores son pues la integridad la excelencia y el respeto por las personas yo creo que todo el sector salud se ha revaluado durante esta pandemia se ha puesto de manifiesto la importancia de la salud porque ha sido algo que hemos perdido durante un tiempo desgraciadamente muchas personas y la importancia que tiene la ciencia y la innovación para salir de estos atolladeros la colaboración internacional en materia de investigación ha sido ejemplar y nos ha permitido tener en muy poco tiempo soluciones para una enfermedad que en principio se veía como devastadora y sigue siendo devastadora pero gracias a las vacunas estamos en vía de superación nosotros en Dili somos unos firmes creyentes en la definición de la salud de la OMS que es no solo la ausencia de enfermedad sino también el bienestar de las personas y el acomodo en el entorno de cada uno de ellos de ahí que para nosotros cuando pensamos en la salud de nuestros empleados estamos pensando en su bienestar estamos pensando en que tienen que vivir en un entorno agradable que tienen que ser capaces de compatibilizar el trabajo que hacen en Dili con su vida personal y familiar y que tienen que tener una sensación de plenitud y no solamente la ausencia de enfermedad y yo creo que lo conseguimos porque como comentaba Germán durante los últimos 14 años que hemos participado en el Best Place to Work hemos estado entre las 10 primeras compañías durante en tres años hemos sido número uno y este año de la pandemia es la edición 2021 hemos sido la compañía número dos y de ello nos sentimos muy orgullosos porque quien da respuesta a estas encuestas son nuestros propios empleados ¿por qué pensamos que estamos consiguiendo ese objetivo que queríamos del bienestar de nuestros empleados y de un encaje perfecto con su entorno tanto personal como profesional como familiar? Pues primero cuidamos muchísimo nuestras instalaciones cualquiera que haya que haya ido a Lili se ha encontrado con un espacio con zonas verdes con zonas de recreo con espacios donde compartir tiempo donde crear ponernos todos juntos tenemos un comedor comunitario tenemos rutas de autobuses tenemos unas instalaciones deportivas con gimnasio pista de pádel de tenis de fútbol de baloncesto donde todos los empleados pueden hacer pueden hacer ejercicio durante la pandemia obviamente todo esto ha estado cerrado pero lo que sí que hemos intentado hacer es que en este confinamiento obligatorio que hemos tenido nosotros nos marchamos todos a trabajar a casa el día 9 de marzo del año 2020 dentro de las instalaciones de Lili hay una planta de producción que envía medicamentos a 120 países y lo más importante era que esa planta estuviese protegida que siguiera funcionando 27 perdón 27 7 días a la semana 24 horas al día para que en ningún país al que nosotros enviamos medicamentos hubiese un paciente que no tuviese su medicación a punto por tanto nuestro objetivo fundamental fue proteger la salud de los profesionales de la planta de producción y afortunadamente lo hemos conseguido solo una vez tuvimos que cerrar una línea de empaquetado todo el resto del tiempo hasta hoy el trabajo ha sido perfecto y hemos cumplido todos nuestros compromisos de lo cual nos sentimos muy orgullosos nos fuimos todos a trabajar a casa y necesitábamos adecuar nuestro entorno domiciliario a las exigencias de ergonomía y de bienestar que tenemos en las oficinas por tanto a todos los empleados se nos proporcionó mobiliario pantallas teclados auriculares inalámbricos para que pudiésemos cumplir esos requisitos de seguridad en el trabajo que tenemos cuando estamos en las instalaciones que tenemos un servicio permanente de ergonomía para poder mejorar estas pequeñas dolencias que muchas veces vienen de por ejemplo como yo tengo cruzadas las piernas que no debería de tenerlo todo ese tipo de consejos los trasladamos online también tenemos para nosotros la formación es muy importante creemos que todos nuestros profesionales tienen que tener un desarrollo coherente en su carrera nos gusta que las personas que empiezan a trabajar en Lili sigan trabajando en Lili de hecho tenemos una tasa de recambio bajísima alrededor del 1% y tenemos personas todos los años celebramos una fiesta con las personas que cumplen años en la compañía tenemos personas que llevan 45 años trabajando en la compañía y de ello nos sentimos profundamente orgullosos tenemos un programa que se llama Naturali que es un programa para potenciar la salud física de nuestros empleados con programas de ejercicio de alimentación de nutrición saludable estamos empezando a trabajar con temas de redes sociales que es un poco un tema que ahora mismo preocupa mucho a la gente y este programa también lo hemos trasladado online durante el periodo de confinamiento nosotros todavía no hemos vuelto 100% a las instalaciones estamos ahora probando como puede ser nuestra vuelta y este programa se amplió a la salud emocional éramos conscientes que a todos nosotros nos impactaba muchísimo el confinamiento y la sensación de riesgo que teníamos pues toda la población mundial porque esto ha sido una pandemia entonces hemos incorporado dentro de de nuestros de nuestro programa para el bienestar físico también aspectos de bienestar emocional dentro de las políticas de conciliación pues desde hace mucho tiempo tenemos horario flexible tenemos posibilidad de trabajar en casa cuando nos fuimos todos a nuestra casa jugábamos un poco con ventaja porque en Lili ya existía la posibilidad del teletrabajo a demanda de los profesionales y siempre de acuerdo obviamente con el trabajo que tenías que hacer en cada momento hemos puesto kits de COVID en este momento proporcionando domiciliariamente mascarillas desinfectantes para poder proteger mejor la salud de todos nosotros tenemos algo que me parece que es bastante interesante un programa para ahorrar tiempo y ese programa pues nos permite tener asesoría asesoría laboral buscar asistencia social hacer determinados trámites voy rápido porque veo que estamos así un poco obviamente tenemos un plan de diversidad e inclusión con varias líneas de trabajo uno es la incorporación de la mujer la incorporación de personas con discapacidad y el crear un entorno amigable para el colectivo LGTBI hacemos análisis de brecha salarial tengo que decir que nuestra brecha salarial es del 1,5% o sea es prácticamente inexistente y por supuesto tenemos un plan a largo plazo para captar todos los aspectos de diversidad y por último pues también creemos que tenemos que dar la posibilidad a las personas que trabajan en Lili de desarrollar actividades con las cuales impacten positivamente en la sociedad tenemos programas de voluntariado corporativo en el que participan pues yo creo que el 15-20% de los empleados de Lili estos programas se desarrollan en el horario laboral y la compañía es la que gestiona y facilita que las personas se puedan incorporar las personas que lo deseen se puedan incorporar a estos proyectos y nada más daros las gracias a todos vosotros por permitirnos estar aquí y por escucharnos Muchísimas gracias Teresa fantásticas también todas las iniciativas yo tengo la suerte de conocer y haber estado en la planta y toda la desde luego la preocupación desde hace muchos años por los temas de salud seguridad y todos esos elementos que habéis ido anticipando en términos de conciliación de diversidad que bueno cuando ha llegado desde luego una situación como esta ha generado que efectivamente podéis servir a vuestros clientes a vuestra sociedad a vuestros empleados de una forma fantástica así que desde luego enhorabuena porque yo creo que es uno de los casos en España específicamente el de la planta de producción fantásticos Muchísimas gracias Por último terminamos con un caso también yo creo que ha sido una selección de tres casos muy buenos el grupo SIFO que es una organización desde luego también que fomenta la inclusión la diversidad y absolutamente necesaria y desde luego también con Cristian que desde hace muchos años impulsa todo este ámbito en su organización y también externamente compartiendo muy generosamente todo lo que hacen así que encantados de escucharte lo que estáis haciendo en este momento Muchas gracias encantado de estar aquí en el Ministerio de Trabajo no había estado nunca cuando entro digo mira joder la casa de papel no lo sabía vengo de Barcelona así que bueno consigo descubrir cosas nuevas yo creo que estoy de entrar un poco en breve ya dentro de los canales turísticos de esto de Juego de Tronos donde se rodó pues también donde se rodó la casa de papel yo exactamente sorprendido nosotros cuando basamos el tema de salud hace cuatro años distinguimos la salud como un tema con tres S diferentes la S social la S sostenible y la S saludable porque entendemos que para que haya una salud total hemos de preocuparnos de la salud de la compañía de la salud del planeta y de la salud también de nuestros empleados nosotros somos un grupo un grupo social ahora tenemos nueve mil trabajadores cinco mil con algún tipo de discapacidad dos mil de los cuales tienen discapacidades de tipo intelectual o enfermedad mental con lo cual siempre hemos sido nos hemos distinguido por ser referentes en el tema de la inclusión de personas con discapacidad pero veíamos que eso no podía ser suficiente o sea una organización no puede solo distinguirse por un tema en concreto y las organizaciones del futuro tienen que preocuparse y distinguirse no solo por un tema en este caso social sino también teníamos que hacerlo en un ámbito de 360 grados es cierto que en todos los servicios nuevos que vamos haciendo y las empresas nuevas que creamos el tema de discapacidad siempre es un referente estamos ahora en España y en Francia y solo permitiéndonos poneros el ejemplo que durante la pandemia con dos mil quinientas personas de ERTE en casa con discapacidad y haciendo todo online el tema de su tratamiento a nivel social conseguimos tener más de mil quinientas personas limpiando hospitales reponiendo centros comerciales y en centros logísticos lo cual por primera vez el eslabón más débil que eran las personas con discapacidad ayudaban a que todo siguiese adelante y el mundo y el país nos separase de los cuales estamos ciertamente orgullosos pero como no nos queríamos quedar ahí fuimos a la S de Sostenible y en la S de Sostenible lo primero que hicimos fue sacarnos el certificado de debuilla de carbono y quiero compartir esto porque para mí fue ciertamente sorprendente nos sacamos el certificado de debuilla de carbono y la recomendación que nos hacen para mejorar es cambiar de proveedor de luz a un proveedor de luz que sea energía verde nos chocó mucho porque si el planeta hablemos de mejorar cambiando el proveedor de luz a una luz de una compañía de energía verde pues poco poco hacemos entonces creamos un grupo de trabajo interno en el cual dijimos nueve mil personas más de tres mil clientes en nosotros en qué podemos influir y vimos que podíamos influir fuertemente en lo que nosotros hacemos pero también nuestros clientes y proveedores y también podíamos incluir también lo que hacemos con nuestros con nuestros trabajadores con lo cual evidentemente cambiamos la compañía de luz pero no nos quedamos ahí en su momento ya teníamos nosotros la compañía de vehículos híbridos más grande de Europa perdón de España en Facility Services y lo que hicimos es lo que estamos haciendo ahora es sustituir estos vehículos híbridos por vehículos híbridos enchufables y toda una serie de acciones como eliminación de botellas de plástico políticas de viajes y una serie de cambio de placas fotocampoltaicas y la iluminación LED todas estas cosas las podíamos hacer internamente pero veíamos también que con nuestros clientes podíamos hacer muchas cosas nosotros actualmente estamos gastando cuatro millones de bolsas de papel de bolsas de plástico de bolsas para las basuras eso es una auténtica barbaridad y debimos saber qué podíamos hacer para disminuir el consumo de bolsas de basura y lo que hicimos es intentar hacer consultorías gratuitas a nuestros clientes para ver cómo podían optimizar el hecho de poner diferentes papeleras algo así nos ha permitido el rebajar el consumo de bolsas de basura en un 30% pero también hemos ayudado a que todos nuestros clientes los que han querido participar en este proyecto rebajen también su consumo actual en cuanto a lo que es luz y electricidad hicimos también un planteamiento de políticas en cuanto a compra de proveedores y obligamos a que todos nuestros proveedores también estén certificados en lo que es el tema de huella certificado de huella digital de huella de carbono perdonar y también en cuanto a la implantación de políticas de inclusión y lo que intentamos hacer es una oferta más sostenible en cuanto a las renovaciones de contratos de servicios con nuestros clientes es decir cuando un cliente finaliza un contrato le ofrecemos la posibilidad de cambiar los productos ecológicos o reducir el consumo de bolsas de basura o los consumos energéticos con diferentes maquinarias que utilizamos veíamos que también que con nuestros colaboradores podríamos hacer también labores de formación para intentar que ellos en su puesto de trabajo también tengan una concienciación en cuanto a menos consumo al igual de que en todas las formaciones que nosotros hacemos de cualquier tipo de tema laboral siempre incluimos algún tema de formación medioambiental y de sostenibilidad así como un concurso de ideas interno para ver qué podemos hacer para mejorar para mejorar las cosas y la S de saludable lo que hicimos fue cambiar todos los vendings por vendings más saludables con productos más medioambientalmente sostenibles y saludables para el consumo así como ofrecemos una atención psicológica 24 horas 365 días al año ofrecemos servicio online de atención médica para todos nuestros trabajadores recordemos que la mayoría de nuestros trabajadores tienen algún tipo de discapacidad así como cursos en lectura fácil y bueno y también en hábitos saludables pagamos parte del gimnasio de los nuestros trabajadores para promocionar el tema del deporte y entre toda nuestra gente y todo esto lo que nos ha permitido es el poder mejorar en cuanto a las bajas laborales el poder mejorar el ratio de absentismo laboral y lo que yo quería compartir es que igual que con Choni que todo esto tiene un retorno y un retorno positivo y al final todo esto que nosotros estamos realizando lo hacemos porque evidentemente queremos ser mejores como organización pero también porque vemos que todo tiene un retorno positivo el poder ir a un cliente nuestro y ofrecer una consultoría de cómo puede él trabajar el consumo de bolsas de basura nos beneficia a nosotros porque producimos la compra pero le beneficia al cliente y beneficia al planeta entonces si todas las políticas que podemos hacer conseguimos hacer políticas que ayuden a la empresa que ayuden al tema medioambiental y que ayuden al cliente pues de esa manera intentamos ayudar y conseguir esa política de 360 que ayuda pues a que todo vaya un poquito mejor y que en este caso nosotros podamos cumplir también nuestros objetivos muchas gracias tenemos cinco minutos para un último mensaje se animó también a los que nos siguen por las redes a utilizar la etiqueta salud 360 en las redes sociales para mantener la conversación y etiquetando también corresponsables para poder desde luego seguir y aunque no terminemos la conversación aquí pues de vuestro es una conversación de futuro pues podemos estar en contacto porque os pediría como cierre ese mensaje vosotros obviamente tenéis unos sistemas maduros en términos de salud aunque nunca como sabemos todos los objetivos de ser sostenible nadie que haya entendido la sostenibilidad sabe que ha llegado sino que es un camino que podemos mejorar continuamente pero ahí tenéis también la responsabilidad de inspirar a otros para que se sumen también en ese avance en esa línea cuáles son los aspectos y entendemos que cada sector a nivel de desarrollo de una organización es diferente y generar unas claves y además cortas es difícil pero si podíais establecer de lo que viene ahora bueno cuál sería uno de los focos que sugeriría y si es hemos hablado de salud mental hace años no imaginábamos medir cuánto pesaba una tonelada de CO2 pues vamos a imaginar que vamos a tener que medir o ya lo hacemos cuánto pesa una tonelada si puede llamarse así de estrés y qué efecto tiene desde luego el impacto incluso no imaginábamos que los inversores invertieran en compañías que tuvieran unos componentes desde luego ambientales pues en los de salud veremos de cara al futuro también qué pasaría es los temas de salud mental desde luego un tema foco ahora mismo es la integración en productos y servicios con ese alcance mayor aguas arriba y aguas bajadas las empresas una vez que que se expande la conversación de salud no solo a los propios empleados es las métricas también una necesidad de avance obviamente son muchos elementos pero si tuvieras que seleccionar una sabiendo que nos dejamos otras y arriesgamos cuál sería vuestra recomendación me enfocaría ahora que tenemos una audiencia que nos sigue enfocarnos en este tema que va a ser importante bueno creo que lo has dicho todo Germán pues cuál seguro que hay muchos más pero uno de esos no pero yo creo que todas las empresas tenemos la obligación ya de desarrollar nuestra actividad con un impacto minimizando nuestro impacto en el planeta pero esto tiene que tener unos objetivos claros y medibles eso es clave con unos compromisos que cada empresa tiene que marcarse tiene que seguirlos y alcanzarlos desarrollar la actividad con ese impacto mínimo en el planeta y maximizando el impacto en las personas también lo mismo para nosotros y creo que para todo el mundo debe ser importante medir ese impacto positivo marcarte un objetivo y a dónde quieres llegar tenemos que pasar pues como dicen los ingleses del storytelling al story doing ¿no? Teresa tu último mensaje pues yo creo que la sostenibilidad es un compromiso de todos las empresas tenemos un papel muy importante que desempeñar ahí creo firmemente que tiene que haber una estrategia la estrategia que comprende objetivos acciones medición y retorno para modificar las acciones que se hayan demostrado como no viables o menos favorables y creo que tenemos también la obligación de ser un foco de expansión de ese compromiso con la sostenibilidad implicando a nuestros clientes y a nuestros proveedores Cristiano yo creo que lo que distingue la empresa de otra ya no es tanto la tecnología que es fácilmente adquirible por una empresa sino que son las personas cuando mejor estén las personas cuando mejor estén físicamente cuando mejor se sientan tratadas en una compañía mejor ir a la compañía con lo cual el invertir en las personas es rentable y hace que el futuro de la compañía sea más sostenible por un lado y por otro lado creo que los consumidores en los próximos años va a ver un cambio muy fuerte y van a ser muy exigentes en cuanto a exigir que esa empresa y ese producto que voy a comprar tenga criterios sostenibles medioambientales con lo cual ya no es un reto es una exigencia para cualquier compañía el pensar qué puedo hacer a nivel medioambiental porque es mi obligación y porque mis clientes me lo van a acabar exigiendo pues muchísimas gracias a los tres salud 360 una comprensión en todos los ámbitos desde luego de negocio de operaciones de impacto positivo que debe tener la empresa así que entregamos en hora la siguiente la siguiente mesa muchísimas gracias por vuestras sugerencias por esta inspiración enhorabuena por todos los proyectos que hacéis os seguiremos seguiremos lo que vais haciendo y bueno continuemos con la jornada muchas gracias a corresponsables gracias responsables en 2005 que decía como periodista me gustaría especializarme en algo que desde el periodismo pues aporte aporte a la sociedad que cumpla la función social del periodismo pero la verdad es que nunca te lo acabas y conocer las iniciativas y las buenas prácticas pues creemos que es fundamental pues para aprender aquí sí que se puede copiar y se puede aprender unos de otros y es maravilloso me pasaban el dato hace un momento de espectadores porque y me quedaba así como sorprendido en el último dato eran 507 espectadores en esta primera sesión en esta primera sesión que maravilla nuevas tecnologías porque verdad que conseguimos llegar a mucha más gente pero yo vuelvo a insistir esta parte presencial aunque sea en Petit Comité en esta primera jornada por las restricciones y todo pues es maravilloso poderse ver las caras poderse abrazar y poder compartir en persona que yo creo que está necesario animaros como bien decía Germán con el hashtag salud360 que están habiendo también muchísimos comentarios agradecer a Asignar la interpretación de signos que siempre nos hace también en el online y se agradece muchísimo y llegamos aún más a muchísimas personas y como sabéis en Corresponsables siempre intentamos todo lo que organizamos pues que sea lo más sostenible posible por eso pues el café con cafés Nobel las cápsulas biodegradables buscando todo ¿no? toda la conexión para que las jornadas en sí sean también lo más sostenibles vamos a dar paso ya a la siguiente mesa redonda la va a moderar Marta Tomás la directora de marketing y desarrollo del pacto mundial también una gran amiga y aliada de hace muchísimos años y como habéis visto la hemos titulado el impulso de las buenas prácticas saludables desde los grupos de interés y contamos pues con Sergi Navarro el doctor Sergi Navarro del hospital San Joan de Adeu con Cristina Oroz la directora de método Bicón si queréis ir subiendo Ana López Casero la tesorera del consejo oficial del colegio de farmacéuticos e Isabel Hidalgo la manager de comunicación relaciones institucionales y alianzas de Fundación Más Familia así que cuando queráis adelante y eso animaros pues a seguir tuiteando y seguir compartiendo que vale muchísimo la pena muchas gracias bueno pues nada muchas gracias Marcos la verdad que es un éxito y de agradecer que volvamos un poquito otra vez a vernos las caras que no sea a través de una pantalla que ya es como que nos cansamos un poquito bueno pues nada bienvenidos a todos gracias por acompañarnos en esta segunda segunda mesa mi nombre es Marta Tomás soy la directora de marketing y desarrollo de pacto mundial de Naciones Unidas en España y durante la la mesa que viene a continuación vamos a hablar sobre el impulso de buenas prácticas saludables desde los grupos diferentes grupos de interés antes de comenzar con el coloquio si me gustaría hacer una gracias me gustaría hacer mención a unos datos que creo que ponen un poco en contexto la importancia de este tema tan importante como a día de hoy como es el tema de la salud salud y ya se ha comentado anteriormente durante la jornada no solamente vista desde la salud humana sino todo lo que tiene que ver salud con cambio climático también y el cuidado de la biodiversidad es un hecho no podemos igual que en otros puntos tan importantes como son los derechos humanos las normas laborales el tema de la ética la transparencia la salud es un punto también estratégico dentro de las empresas nos hemos dado cuenta en los últimos estudios que hemos venido realizando desde Impacto Mundial que el ODS3 se sigue se sigue priorizando como uno de los ODS más trabajados lo hicimos en nuestro estudio sobre la consulta empresarial 2030 y también en el análisis que hacemos a través de los informes de progreso de las memorias de sostenibilidad que las empresas que se adhieren al Pacto Mundial tienen que reportar anualmente y bienalmente las organizaciones no empresariales y de estos datos en el análisis de estos datos extraíamos esta conclusión que aparte del género aparte del trabajo decente la salud era un tema prioritario pero es que además y ya se ha dicho anteriormente por compañeros de PortAventura y de Sifu que la salud humana está intrínsecamente ligada al aire que respiramos al agua que bebemos y a los alimentos que comemos entonces es esencial para un planeta sano promover la salud la salud humana existe una existe una absoluta vinculación entre el clima la salud y la economía y todo ello por supuesto bajo el prisma de la agenda 2030 es importante conocer y gestionar la relación entre el cambio climático la degradación de nuestros sistemas naturales y la gestión de la salud humana la actividad humana por supuesto afecta al clima y a la naturaleza lo que a su vez afecta a la salud y al bienestar de las personas y por consiguiente a la productividad y al desarrollo socioeconómico para que os deis cuenta de la importancia que tiene este binomio el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París podría salvar en torno a un millón de vidas al año si tenemos el foco en el 2015 solamente con reducir la contaminación atmosférica por otra parte hay que fomentar que la salud se perciba como una responsabilidad empresarial en sentido amplio no solo para el sector de la asistencia sanitaria y esto también es un dato que está cambiando y estamos viendo que va avanzando paulatínamente y progresivamente a lo largo de los años para eso es necesario que las empresas conozcan sus impactos directos e indirectos en materia de salud en la sociedad así como medidas y políticas fiscales para incentivar el cambio además hay que tener estrategias que integren la salud de las personas y del planeta y no solamente esto va a brindar oportunidades empresariales sino que también es imprescindible proteger los derechos humanos garantizando que nadie quede excluido hay ciertas pruebas cada vez más concluyentes que demuestran que las empresas que adoptan un enfoque integrado en relación con el clima y el medio ambiente superan a sus competidores en una serie de indicadores y esto se refleja en el informe que hemos realizado sobre el liderazgo empresarial para lograr un planeta sano con personas sanas entre ciertos indicadores que quería destacar hoy aquí las empresas que tienen ese enfoque y esa estrategia en base a integrar la relación con el clima y el medio ambiente y la salud podrían por ejemplo aumentar el precio de sus acciones hasta un 6% aumentar las ventas hasta un 20% mejorar la productividad de los empleados hasta un 13% y reducir la rotación del personal hasta un 50% antes de dar paso a mis compañeros de la mesa me gustaría señalar cinco recomendaciones para contribuir a esa lucha contra el cambio climático y reducir así los riesgos de la salud pública todas estas todas estas conclusiones y estos datos están publicados en los diferentes informes que están en la página web de Pacto Mundial hoy estamos mirando la web así que a lo mejor entráis y ponen construcción pero los podréis los podréis consultar en los próximos días y si no con Marcos lo compartimos y os los puede hacer llegar esas cinco recomendaciones las he centrado en reducir las emisiones de GI y la contaminación atmosférica las empresas pueden reducir sus emisiones adoptando objetivos basados en la ciencia para lo que pueden sumarse a la campaña Business Ambition for 1.5 o al Climate Ambition Accelerator las empresas también pueden fijar un precio interno para el carbono y comprometerse a ser 100% renovables cambiar toda su flota de vehículos eléctricos para el 2030 y utilizar la energía de forma más productiva el segundo punto importante es invertir en la conservación de la biodiversidad las empresas deben alinearse con un modo empresarial positivo para la naturaleza que ayude a restaurar la biodiversidad y salvaguarde los servicios de los ecosistemas estableciendo objetivos basados en la ciencia dirigidos a la conservación de la naturaleza el tercer punto que quería destacar era impulsar la seguridad alimentaria y nutricional una dieta de salud planetaria menos dependiente de la agricultura en base animal podría evitar 11 millones de muertes anuales el ámbito empresarial puede contribuir aumentando la diversidad agrícola impulsando dietas sostenibles a través de carteras de productos y eliminando la deforestación el cuarto punto sería mejorar la resiliencia del agua las empresas también pueden colaborar en este desafío colaborando en iniciativas que se comprometan con iniciativas para reducir el estrés hídrico de cara al 2050 y por último apostar por el futuro del trabajo y la transición justa desde la desde la organización internacional del trabajo comentan que la transición a una economía con bajas emisiones de carbono ofrecería inmensas oportunidades con un potencial de 25 millones de puestos de trabajo en el sector de la energía y 78 millones de puestos de trabajo en la economía circular de aquí al 2030 todo esto se refleja en la publicación abordar el cambio climático es la mejor oportunidad para la salud mundial del siglo XXI que podéis consultar en nuestra página web aparte de todos los estudios que vamos desarrollando desde Pacto seguimos día a día el avance de nuestras empresas socias y esto es lo que nos da un poco el punto de inflexión sobre cómo vamos avanzando o no en estos temas aquí hay muchos socios hoy participando y entre el público pero bueno entendiendo que ya habéis conocido muchos de los ejemplos que nos han presentado hoy durante las jornadas podéis consultar muchísimos más en la plataforma de buenas prácticas en sostenibilidad hay más de mil buenas prácticas publicadas casi 200 en temas de salud sería interesante también un poco consultarlo y también todo lo que tiene que ver con el ODS3 qué podéis hacer como empresas cómo podéis ser más eficientes y más eficaces en la gestión y en la implementación del ODS3 que es el de salud y bienestar en vuestras organizaciones sin más después de esta contextualización voy a dar paso a la mesa a mis compañeros bienvenidos os recomiendo os recomiendo seguir la sesión a través de las redes sociales con el hashtag salud360 y también si queréis podéis hacernos llegar alguna pregunta de cara a los a los participantes dándole la preguntita a alguno de las personas que apoyan hoy en la sala para que luego podamos compartirla con vosotros y abrir un poco del debate si nos da tiempo si nos da tiempo bien pues voy a pasar a presentar al primer ponente él es Sergi Navarro Sergi Navarro es jefe de la unidad de cuidados paliativos del hospital San Joan de Déu y nos va a compartir una cápsula una buena práctica que se llama la casa de Sofía la necesaria mirada 360 para el cuidado de los niños más frágiles cuando quiera Sergi buenos días muchas gracias a la organización por podernos dejar traer aquí este este proyecto habréis que os explicaré el proyecto durante la charla pero primero quería empezar haciendo referencia a lo que se ha ido hablando que me alegro de que se haya hablado de integralidad de atención integral de atención 360 de binomio nosotros tenemos el binomio familia y niño que ya veréis los que nos dedicamos a la pediatría el binomio familia y niño es prácticamente indivisible y además lo hacemos de forma integral en nuestro servicio que veis que yo tengo varios sombreros un poco a veces es difícil de compaginarlos pero soy el jefe de servicio de atención paliativa y paciente crónico complejo del hospital pero también tengo el honor y siempre que vengo a Madrid voy al ministerio soy el presidente al ministerio de sanidad presidente de la sociedad española de paliativos pediátricos con lo cual también me da una mirada más global nos pido que para esta charla estamos todos muy conectados de aquí pero que también os sabráis hablar de niños que se mueren es un tema que a todos nos impacta y nos remueve y espero que nos interpele a todos y deciros que bueno aunque sea una realidad que cada vez es menos frecuente pues anualmente en España mueren unos 3.000 niños y más del 60% tienen lo que llamamos necesidades paliativas necesidades de atención en este sentido integrales con un modelo biopsico social y espiritual en nuestro servicio yo tengo más de 20 personas médicos enfermeras trabajadoras sociales psicólogas agentes espiritual que hacemos esta atención integral allí donde esté el niño en casa o en el hospital y veréis que aquí el proyecto que presentamos hoy que ya llevamos 4 o 5 años pensando y que implementamos este mes pretende ser una tercera pata de un centro hecho con las familias con los niños y familias para los niños y las familias y que ponemos en marcha pues muy pronto y que pretende eso con los niños que no pueden estar en casa por sus condiciones físicas pero que el hospital seguramente no es un ambiente pues mucho más hostil esa tercera pata que no existe aún y es un proyecto innovador en Cataluña en España pues pretende ser un centro mucho más abierto mucho que haga sentir a la familia del niño como en casa pero que te esté preparado también con profesionales bueno entenderéis también que el hecho de que atendamos niños cuando uno pensaría ostras empieza la vida y se acaba y veréis que incluso se puede acabar antes de empezar o sea situaciones que son de una intensidad emocional pues muy relevante y en ese sentido para que os remueva un poco os explico lo que nos lo que nos remueve a nosotros cada día y por eso presento esto para que animaros a que penséis en ese aspecto y a poner la muerte mucho más pues al destapada el hecho de que mueran niños por el hecho de que no lo pensemos y que queramos evitarlo no deja de no hace que deje de pasar y creo que tenemos la responsabilidad y se habla mucho hoy de responsabilidad de cuidar a las más vulnerables que dice mucho de cómo somos como sociedad entonces os pido un ejercicio que es centrarse en el deseo para que os pongáis en situación de pedir un deseo y un deseo muy concreto de un deseo de quedarse embarazada vosotras vuestra pareja que lo que os puede ser que os haya pasado o que o que no si nos ha pasado pues os pido simplemente que os pongáis en situación y que pues eso sucede ¿no? un test típico test de embarazo positivo y entonces ahí pues son muchas las expectativas ¿no? y son las expectativas que os quiero explicar gracias a ejemplos de familias que que nos encanta presentar que a las familias les encanta hablar de sus hijos aunque hayan fallecido y eso es algo que nos cuesta ¿no? acercarnos cuando hay alguien que está muy enfermo alguien que está muriendo especialmente si es un niño no sé si conocéis pues personas que hayan pues que hayan tenido una interrupción del embarazo y la dificultad en elaborar ese duelo ¿no? porque parece que sea un duelo no permitido ¿no? de alguna manera pues ya tendrás otro ¿no? es una respuesta que ostras suspendemos gravemente cuando damos estas respuestas tan poco empáticas pero os quiero hablar de Jordi y Nuria que son los padres eran los padres de en ese momento tenían a Dani ¿vale? tenía dos años y se pues se quedaron embarazados y la primera noticia que recibieron durante el embarazo era que eran gemelas ¿vale? y pues ahí el nombre ¿no? como le vamos a llamar ostras una sorpresa de uno logísticamente se ha preparado para uno pues vienen dos como te lo montas pero sea de una forma o de otra todo el mundo nos hacemos expectativas que nombre vas al ¿no? vas al trabajo a los amigos ostras que vamos a ser padres ostras gemelos ostras que bien no sé qué y uno se va montando ¿no? se preparan las habitaciones bueno ¿qué os voy a explicar? ya sabéis de qué va y muchas veces la gestión de estas expectativas es 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 difícil ¿no? sobre todo cuando vienen malas noticias como fue el caso de Noah y de Jana que cuando nacieron pues tuvieron problemas empezaron a tener convulsiones se diagnosticó una enfermedad minoritaria que es súper infrecuente que se llama Icardi Gutierrez como eran gemelas idénticas tenían la misma afectación genética y por lo tanto tenían la misma enfermedad y esta enfermedad tiene una esperanza de vida que el 90% de niñas o niños no superan los 10 años de edad pero no sabemos cuánto va a ser a diferencia muchas veces de las enfermedades de adultos que cuando se diagnostican dices ostras es que esto tiene un periodo mucho más marcado ¿no? y te permite tener un cálculo estas son a vuestra a vuestra izquierda esta es Noah y Jana Noah y Jana nacieron hace 14 años y y Noah son niños que además pues bueno tienen problemas para tragar van con un botón una gastrostomía que se llama una sonda que les alimenta directamente la barriga y hacen muchos problemas pues los mismos problemas que tienen neurológicos con con tracturas con escoliosis ¿no? deformidades del tórax hace que tengan problemas respiratorios y habitualmente acaben falleciendo de insuficiencia respiratoria porque se van infectando de forma repetida entonces Noah hizo una gripe hace ya 6 años y y falleció nosotros conocimos a Jana hace un año más que fue pues hace exacto ¿no? hace 5 años y ahora Jana tiene 14 años pesa 13 kilos o sea imaginaros la afectación que tiene Jana ¿no? y Dani que a veces ¿no? los hermanos son los grandes olvidados también dice en el en el cole siempre nos explican los padres Jordi y Nuria que que Dani dice explica es un profesor a sus compañeros que tiene una hermana en el cielo y otra que come por la barriga ¿no? imaginaros también como la dificultad y la integración aquí incluso en pediatría del tema de ya no social y salud que es fundamental y que a veces nos llenamos de la boca de integración y luego tenemos ministerios separados con presupuestos separados ¿no? unas dificultades que son así y el tema educativo ¿no? de cómo pues ayudar a los maestros etcétera y la importancia que tiene la escuela en la edad pediátrica bueno esa es una historia y ahí nos he dicho pero hay unos 25.000 niños tenemos estimados que hay en España perdonad que necesitan esta atención especializada y actualmente la reciben uno de cada cinco solo o sea aquí nos queda mucho trabajo por hacer en 2014 publicamos con el Ministerio de Sanidad la Estrategia Nacional de Paliativos Pediátricos y a partir de aquí se presentó en el Consejo Interterritorial y estamos avanzando en este tema y os cuento también pues otra historia de Lourdes que que hablamos mucho de niños que se mueren Lourdes tenía una enfermedad que el 90% no sobrevive el primer año de vida y muchos mueren pues durante el embarazo o en el periodo alrededor del parto pero Lourdes pues nació y vivió 52 días y aquí veis el cumplemes ¿no? de Lourdes y aquí veis los padres todas las fotos que os enseño y las historias nos estamos está súper avalado y permitido por las familias como os podéis imaginar ¿vale? porque en el fondo también les encanta que podamos desarrollar toda esta atención pues a través de historias que es lo que al final es lo más importante y los padres de Lourdes nos decían ostras nos habéis regalado 52 días de vida y se refería a Lourdes y al equipo de paliativos ¿no? porque al final hay muertes que son muy duras pero hay otras muertes que también pues bueno como todas las cosas ¿no? hay veces que van pues de una manera que podríamos decir que ha ido bien y otras veces que es más difícil ¿no? porque aún así pues igual que hay enfermedades que no se pueden curar como la de Lourdes o la de Yana y Noa que comentábamos pues pueden evolucionar de diferentes maneras entonces hablamos ¿no? ya veis hablamos mucho de muerte ostras niños que se mueren pero hasta que se mueren hay mucha vida ¿no? y esto es lo que también siempre nos explica la familia de Miguel que Miguel tenía una enfermedad pues que era de oncología un tumor que un tumor cerebral que hace que poco a poco los niños se vayan quedando atrapados en su cuerpo y solo hay a conciencia más que movilidad ¿no? incluso no se pueden expresar o sea son situaciones que son muy duras pero que tenemos que entre todos tener esa parte de responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros desde acercarnos desde un punto de como vulnerables también y como compartir esa parte y de ahí yo creo que la vocación cuando nos preguntan que por qué queremos por qué queremos hacer esto ¿no? mi primo una vez al principio cuando me tiene esto decía ¿pero qué es? que a los pediatras os obligan a esto para curtiros un poco y dices no, no es que nos gusta esta parte ¿no? porque nos llena realmente compartir estas experiencias nos genera un crecimiento personal y profesional entonces entrando en la Casa de Sofía es un centro que como os decía pensado ya estamos perfecto quedan dos diapos solo las fotos Casa de Sofía un centro de atención intermedia pensado para estas familias y veis aquí que son centros pensados no como el típico hospital ¿no? y además con zonas ajardinadas con zonas de estimulación neurosensorial un proyecto importante de 50 camas que ponemos en marcha ya desde el martes que viene pero empezarán a entrar pacientes seguramente a principios de diciembre y nada acabo con esta señora que si no fuera por los libros parece que te vaya a sacar una caja de galletas ¿no? pero esta es Cecil Saunders que es la fundadora del movimiento Hospice Moderno que son 60 años o sea estamos hablando de poco tiempo de evolución y acabo con la frase que nos decía ¿no? que es esta que tú importas porque eres tú importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que todo lo que podamos no solo para llevarte a morir en paz sino para que vivas hasta que llegue ese momento o sea que hay muerte pero hay mucha vida ¿no? y tenemos la responsabilidad de cuidar a estos pacientes y nada más muchas gracias gracias Sergi la verdad que nos has dejado un poco helados y heladas pero bueno es una realidad que hay que afrontar y ahí está por eso también la importancia de cuidarnos los unos a los otros y tener siempre sobre la mesa de los ministerios grandes presupuestos para seguir invirtiendo en salud voy a dar paso ahora a la siguiente ponente ella es Cristina Oroz Cristina es directora de la y nos va a contar perdona Cristina que se me ha ido el papel y lo voy a decir bien porque esto no se merece no se merece es directora del método Bicom y es el método que nos va a explicar que es una terapia que utiliza la música la música para que o desde casa o desde el aula los niños con necesidades educativas puedan mejorar en su proceso así que Cristina tienes la palabra ¿quieres estar desde ahí o aquí? estoy bien aquí perfecto no me esperaba esta sonoridad me quedo aquí así veis también a mis magníficos compañeros de mesa quiero empezar con bueno como siempre con agradecerte encontrar tantas personas implicadas y empresas que no solamente tienen la oportunidad de ayudar sino que lo hacen o sea gracias me quito el sombrero porque además yo formo parte de esas nuevas empresas que venimos detrás y que ya nos están ahondando camino y nos están diciendo si creces pero RSC como no con lo cual voy a hacer un ejercicio ahora porque me gusta saber quién me escucha y qué tengo detrás sobre cuántas personas de aquí tienen un teléfono ¿podéis levantar la mano por favor? un teléfono ya solo con el teléfono creo que llegaría con conexión a internet 24 horas 7 días bueno posiblemente quien no tenga levantada la mano es que lo está mirando ahora mismo ¿a quién le gusta la música? y cree que tiene un poder especial que ha acompañado al hombre durante toda su historia sin tener una al final una necesidad vital o quizás la tiene y ¿quién tiene al lado? es que aquí claro mira que tengo al lado ¿no? un niño con discapacidad con autismo con necesidades educativas especiales su vecino el compañero de clase de mi hijo mi hijo ¿vale? entonces yo creo que ya puedo empezar a presentaros a Miguel Miguel es un niño de 5 años con autismo no habla no responde al nombre no llama a sus padres no interacciona con nadie tiene intereses restringidos y tiene una necesidad de apoyo de muchas horas y muy especializado él va a terapia de lenguaje dos veces a la semana por 50 euros con un terapeuta especializado y en dos años ha conseguido diez palabras que de hecho ha aprendido de YouTube Peppa Pig y sus cantajuegos favoritos y la mitad de ellas en inglés es decir un niño no verbal que aprende a través de música vídeos y repetición apuntar eso invitamos a la familia de Miguel a participar en una investigación el método consistía en ver vídeos muy muy breves musicales y terapéuticos tres veces al día como el antibiótico del lenguaje A al clic de un botón y en diez minutos estaba hecha la estimulación en 20 semanas Miguel estaba alcanzando 50 palabras miraba a los ojos respondía al nombre señalaba y cantaba a su manera las canciones de los vídeos todo ello con un apoyo motivado llegó al colegio y llegó a implementar esos vídeos que empezó a tener sus primeros amigos y las profesoras empezaron a ver una herramienta para atender desde ese marco pedagógico a esos niños que nos aparecen en el aula el 78% de los niños de la investigación mejoraron el lenguaje en 20 semanas gracias al método Bicón soy Cristina Oroz Bajo y llevo 20 años tratando en la carrera contra reloj contra el lenguaje digo contra con conciencia porque es la sintomatología más grave de este trastorno imaginaos lo difícil que es aprender inglés un par de horas a la semana añadamos ahí un trastorno de base y la falta de formación familiar es una tarea inalcanzable ya hoy el Ministerio de Educación nos da una plaza de educación especial por cada 25 niños imaginaos la necesidad tenemos 10 millones de niños en España oi perdón en el mundo y ahora imaginaos eso si lo trasladamos a otros idiomas o países concretamente hispanohablantes no puedo estar mejor aquí en clara en corresponsables tenemos medio millón en España y nueve millones y medio en Latinoamérica y me pregunto si ellos no aprenden de la manera en que les enseñamos quizás deberíamos enseñarles de la manera en la que aprenden método Bicom es un compendio de los tres métodos más avalados a nivel mundial la metodología ABA una metodología americana que está validada científicamente desde los años 50 la musicoterapia que llegamos al centro neural del lenguaje desde otro hemisferio cerebral cuántas veces habéis oído personas que tartamudean y no lo hacen cantando y el videomodeling la formación se está yendo a la parte audiovisual y no por el COVID el COVID ha sido la llave pero al final es la preferencia porque además es online es a distancia y me permite compaginarlo con mi día a día es un programa evolutivo es decir paso a paso un programa de educación infantil hecho para educación especial yo vídeo a vídeo voy superando todos los vídeos como un videojuego y así voy avanzando en el programa con niveles y fases esto es simplemente una pincelada de investigación cada uno de los individuos y el impacto que tuvieron en 20 semanas creo que 78% ni nosotros nos lo esperábamos que a las 10 semanas de tratamiento ya estabas movilizando a todo el mundo mirar donde estoy y soy más pequeña que un guisante online ¿qué significa motivador intensivo económico con un terapeuta estamos atendiendo a mil niños y pensar una cosa muy muy importante que estamos llevando estos métodos tan costosísimos al último rincón del planeta donde haya un dispositivo y una conexión a internet que gracias a el señor COVID esto nos ha dado un qué ¿no? está destinado a familias centros y profesionales y es muy importante también que entendamos que no simplemente algo cómodo que es económico sino que ahora mismo en estimulación de lenguaje es lo mejor que hay sobre la mesa ¿qué consta? muy sencillo dos semanas de prueba y después de esas dos semanas de prueba una suscripción mensual de 35 euros mensuales por niño por aula o por paciente siempre con seguimiento terapéutico esto es algo súper importante tienes siempre en todo momento un terapeuta que te va guiando en el proceso estamos comprometidos con la prevención por eso nos instalamos en guarderías en centros de educación infantil y que buscamos pues una educación temprana y de calidad que sea accesible a todas las familias y que al final vaya persiguiendo esta famosa inclusión social ¿para qué? para que tenga impacto en la calidad de vida del niño de su familia y de nuestra sociedad evidentemente vamos a hacer y que vamos a hacer un esfuerzo esta en RSC que somos RSC del punta del pie hasta el último pelo de mi cabeza pero aún y todo el 6% de nuestros ingresos lo destinamos a programas de becas para seguir ayudando más a esas familias y centros que están en entornos desfavorecidos y en investigación evidentemente necesitamos seguir innovando y enriqueciendo todas estas metodologías terapéuticas para llegar a más y antes investigación que lo hacemos con mucha ayuda quien sabe igual mañana sois vosotros los que nos estáis ayudando ahora mismo en dos años y medio tenemos 600 suscripciones somos 35.000 familias y profesionales que esta es mi comunidad 50% de la herramienta y todos sin la vamos sin el imposible sin la ayuda inestimable de Fundación La Caixa Zurich Corresponsables WeWork empresas e instituciones que están ahí desde que éramos investigación hasta que somos una empresa con RSC es impresionante y la verdad es que increíble tenemos centros prescriptores España y Latinoamérica que prescriben el método para ayudarse y luego un equipazo porque es gente que es eso que tiene en sus venas ese impacto social y como una imagen bueno mejor un vídeo vale más que mil palabras entramos con una muestra y yo no sé si le puede dar al play pero quien pueda darle que le dé porque yo no sé cómo hacer esto qué estrés estará pasando en estos momentos diciendo ahora corre me sale la última presentación cómo vamos jefa bien me he estirado lo tenías ahí en el link sí es el 6 no es un ordenador pero bueno lógicamente la penúltima el primer ese sí ya bueno supongo que la prueba técnica ha sido ni uno ni otro no vais a poder verlo pues qué pena la verdad porque era un al final que es un vídeo del método BICON que lo pudierais ver que era es que me sabe mal porque aquí los minutos corren y vamos ¿qué os parece? yo creo que es que el tiempo apremia me sabe mal comerme entonces bueno agradecida sí creo que sí para no entrar que es lo que me ha 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 Animales, animales que saltan y otros corren, nadan y otros vuelan, caminan muy despacio y otros muy deprisa. Animales, animales son... Perro 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 ¿Quién soy? Un perro ¿Y qué hace el perro? Guau, 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 guau ¿Qué hace el perro? Guau, 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 guau Vale, páramelo y pon el siguiente, Luis Porque yo creo que viendo el perro podemos saber cómo van a ser los siguientes, ¿verdad? Que aquí no hay... Si luego queréis verlo, yo os doy un usuario y lo veis dentro Pero ahora vamos a ver el método Beacon, nada, medio minuto, ¿eh? En juego Hemos traído a uno de nuestros protagonistas, ¿eh? Para que veáis el efecto que tiene en vivo, hemos traído a nuestro protagonista, uno de los 600 que tenemos Bueno, mientras esto carga ya agradezco estos minutos tan importantes para muchas familias y profesionales que están ahí dando su vida por movilizar a estos niños Y agradecida también, orgullosa, por aligerar un poquito esa pesada mochila que llevan Os dejo con... ¡Ay, ay, me ha caído! ¡Animales! 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 ¿El signo de animales? Seguro que ella... ¡Animales! 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 Bueno, creo que es suficiente para demostrar que les gusta, que avanzan y que pueden hacerlo desde casa y los padres ser agente directo de cambio. Muchas gracias a todos. ¿Me dais el micro? Gracias. Gracias, Cristina. De verdad, es muy interesante el método y yo creo que tiene unos resultados a corto plazo impresionantes. Así que espero que sea un éxito. Voy a presentar ahora a Ana López Casero, ella es tesorera del Colegio Oficial del Colegio de Farmacéuticos y nos va a hablar sobre la estrategia social de la profesión farmacéutica. ¿Quieres hacerlo desde allí? Perfecto. Pues nada, tienes ocho minutitos, ¿vale? Para que luego nos dé tiempo al coloquio y así podamos un poco debatir sobre estas cápsulas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo cedo con muchísimo gusto mis minutos a los dos ponentes anteriores y estoy segura que a la siguiente, ¿no? Porque para mí las jornadas de corresponsables, no sé si les pasará a todos ustedes, son una auténtica terapia. Y yo creo que es una auténtica terapia a nivel personal y también a nivel ciudadano, ¿no? Ver cómo cada vez y cada año tantas empresas y tantas organizaciones de la sociedad civil se organizan para desarrollar iniciativas que tengan impacto social y para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Yo creo que, sinceramente, son terapéuticas. Esto lo comparto de una manera personal porque estaba absolutamente encantada escuchándoos a todos y a la mesa anterior, por supuesto, también. Así que, bueno, muchas gracias a corresponsables por contar una vez más con los farmacéuticos. Además, en una jornada que tiene el título Salud 360 grados, claves para el bienestar y la felicidad, absolutamente motivador para nosotros. Ya se ha hablado de la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la salud, que ya sabemos que no es solo la ausencia de enfermedad, sino ese estado completo de bienestar físico, mental y social. Es decir, ese concepto holístico que yo creo que es el gran reto que tenemos toda la sociedad civil, todas las administraciones y todos aquellos que queremos construir una sociedad y una vida más saludable en todos los sentidos. Bueno, nosotros, los farmacéuticos, somos profesionales sanitarios y, como tal, tenemos muy o estamos muy concienciados con el desarrollo de esa salud social. Y sí que, desde hace mucho tiempo, hemos hecho y hemos desarrollado iniciativas. Tenemos una estrategia de responsabilidad social corporativa dentro de la Organización Profesional Nacional, que es la que en este momento tengo la responsabilidad también de representar hoy aquí. Y para nosotros, pues yo traigo aquí estos tres casos, es muy claro que la ausencia de salud social es un problema de salud. Una persona víctima de violencia de género, aunque no tenga una enfermedad crónica ni un proceso agudo, no podemos decir que tenga una buena salud. Una persona que vive en exclusión social o una persona que sufre de soledad, aunque no tenga una enfermedad crónica o no tenga un proceso agudo, no tiene una buena salud. Es decir, la ausencia de salud social, sin duda alguna, es un problema de salud y, además, cada vez más relevante en este siglo. Aquí tenemos a Bill Drayton. Bill Drayton es el presidente, fundador, director general de Ashoka, la mayor red de emprendedores sociales del mundo. Y él decía que todos podemos cambiar el mundo, pero nos tenemos que enfocar en esa parte del mundo que depende de nosotros. Y él decía algo que nos motiva profundamente. Para cambiar el mundo hacen falta solo cuatro cosas. La primera es una forma de mirar diferente. La segunda es tener empatía suficiente para que te duelan los problemas del otro. La tercera es tener un profundo conocimiento de la realidad que quieres cambiar. Y la cuarta, tener la determinación, la fuerza, el coraje y la valentía para querer hacerlo. Cuatro cosas. Y cuatro cosas que dependen de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras empresas o de cada una de nuestras organizaciones. Nosotros, pues como farmacéuticos, pues hemos hecho eso. No partíamos de cero. Ya teníamos una estrategia de responsabilidad social, éramos miembros del Pacto Mundial, miembros del Pacto de Estado para la Violencia de Género, hacíamos determinadas cosas, trabajábamos con muchas asociaciones de pacientes, pero no teníamos vertebrada una acción social y no teníamos un conjunto de programas cohesionado que pudieran conseguir ese impacto social positivo, relevante, de verdad, que pudiera repercutir en aumentar el bienestar, la salud de nuestros ciudadanos. Así que hemos querido dar un paso más. Hemos mirado de forma diferente. A través de la red de farmacias, que son 22.000 en nuestro país, una auténtica conquista social de nuestros ciudadanos, muy relevante y diferente a toda Europa y a muchas partes del mundo. Con lo cual, eso es algo que es un activo de salud y social de este país, concretamente, y de todos nosotros, no de los farmacéuticos, ni mucho menos. Bueno, pues a través de la red de farmacias, a través de la cual cada día 2,3 millones de ciudadanos tenemos acceso, es decir, 2,3 millones de ciudadanos pasan cada día a través de esa red de farmacias que llegan hasta el último rincón de la geografía, pues conocemos muy bien esa realidad social de nuestros ciudadanos. Y, por tanto, también tenemos esa empatía para que nos duelan los problemas de las personas con las que diariamente compartimos nuestra actividad profesional. Así que nos hemos preguntado qué podemos hacer diferente para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, de nuestros pacientes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de aquellas personas que tienen problemas sociales, que viven en exclusión social, con discapacidad, etc. Y hemos querido dispensar o hemos querido poner nuestro granito de arena para dispensar esos otros medicamentos que nosotros llamamos medicamentos para el alma. Además, somos una organización profesional, cosa que comparto con todos ustedes es bastante complejo, porque no somos una empresa y, por tanto, nuestras decisiones son mucho más, no sé si mucho más complicadas, pero diferentes para poderlas implementar. Es decir, nosotros somos una organización profesional nacional que tenemos o representamos a nivel nacional a los farmacéuticos ante nuestras administraciones nacionales e internacionales y que representamos a 52 organizaciones provinciales, que son los 52 colegios, que a su vez representan a los farmacéuticos. Es decir, para implementar, esto os lo traslado o se lo traslado, porque para implementar cualquier estrategia social se requiere de una reflexión interna, profunda, para que de verdad, finalmente, quien la tiene que ejecutar lo vea como una forma personal y profesional de poder incidir en crear una sociedad mejor. Así que ha sido todo un proceso de reflexión que nos ha llevado bastante tiempo, pandemia incluida, o mejor dicho, confinamiento incluido. Y, finalmente, como somos una organización profesional que somos parte de la sociedad civil y que creemos profundamente que la sociedad civil tiene hoy un papel súper relevante para conseguir los retos sociales que tenemos que conseguir y que lo tenemos que hacer conjuntamente, pues como somos parte de esa sociedad civil, creemos que tenemos esa vocación y creemos que tenemos esa obligación de crear nuevas formas de trabajo, nuevas formas de colaboración con nuestros grupos de interés, la administración pública y el resto de las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto con los medios de comunicación también, para crear esas cadenas de valor compartido que desarrollen iniciativas que tengan ese impacto social positivo. Así que con todo esto, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido crear esta estrategia social, un conjunto de programas que ahora muy brevemente pues les compartiré y quedarán seguramente pues para más intervenciones en corresponsables si la organización así lo estima conveniente y con una misión muy concreta, muy clara, promover e impulsar la acción social y la innovación social de la profesión farmacéutica con acciones que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y que tengan un foco muy concreto en pacientes, en todo lo que tiene que ver con la mejora del medio ambiente, la cooperación internacional y la ayuda a poblaciones y colectivos más vulnerables. Queremos convertir al farmacéutico en todas sus modalidades de ejercicio como un actor social principal y sobre todo queremos convertir a la red de farmacias de este país en una red de inteligencia social y de impacto social positivo para desarrollar iniciativas con el resto de nuestros grupos de interés y ser además un motor de alianzas para poderlo conseguir. Para eso hemos hecho un proceso de reflexión, como he comentado antes, largo, profuso, interno, externo. Hemos preguntado a muchas organizaciones qué podemos hacer, qué cosas podemos hacer mejor y qué cosas podemos hacer distintas y nuestra estrategia social está conformada o actualmente la hemos presentado hace nada, 15 días, por cinco líneas de actuación con cinco beneficiarios o cinco grupos de beneficiarios, colectivos vulnerables y aquí incluimos personas con discapacidad, personas víctimas de violencia de género, personas que viven en exclusión social. Tenemos la línea de pacientes, evidentemente, una de las que más teníamos desarrollada ya, adolescencia, infancia y mujer. Y con todo esto hemos conformado este mapa de programas que algunos de ellos tienen iniciativas que ya llevábamos tiempo haciendo, como es nuestra convocatoria anual de proyectos de cooperación internacional para apoyar a aquellas organizaciones que trabajaban por conseguir o por promover la salud en los países en vías de desarrollo o nuestra app, Medicamento Accesible Plus, que en alguna ocasión también he tenido la oportunidad de compartirlo con todos ustedes que realizamos con Fundación ONCE, Fundación Vodafone, para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan tener acceso al prospecto de los medicamentos. Bueno, estas son cosas que ya veníamos haciendo y lo que hemos hecho ha sido incluir todas las acciones que ya llevábamos tiempo desarrollando en un marco de programas que lo que hacen es que estructuran y dan cohesión a esta estrategia social. En los próximos años espero que esto sea una realidad y de una manera muy rápida pues crearemos el Observatorio Social y de Sostenibilidad de la profesión farmacéutica como una herramienta de inteligencia social y como una herramienta también para poder poner sobre la mesa diferentes situaciones que luego valga a todos nuestros grupos de interés y también a las administraciones públicas para el desarrollo de políticas. Creemos que a través de la red de farmacias se puede medir muchas situaciones muy concretas, muy en primera línea, muy en terreno, en muchos sitios de nuestro país que actualmente probablemente no estemos alcanzando y queremos poner eso a disposición de todos los grupos de interés. Desarrollaremos nuestros premios en la innovación social, por supuesto espacios de encuentro en el que desarrollemos y demos visibilidad a todas las iniciativas que se vayan desarrollando. Por supuesto, cómo no, trabajar en la soledad, una de las principales enfermedades del siglo XXI y ahí vamos a trabajar probablemente con el inserso, ya estamos empezando en las conversaciones para desarrollar esa red de farmacias contra la soledad. Los pacientes con los que siempre hemos trabajado y con todas las organizaciones tenemos nuestra escuela con pacientes que no de pacientes. Entendiendo una escuela con pacientes, ese espacio de intercambio y de crecimiento mutuo entre pacientes y profesionales donde todos aprendemos un enfoque 360 grados para abordar la enfermedad y crearemos también con ellos y trabajaremos con los pacientes en esas nuevas rutas integradas de asistencia. Cómo tenemos que trabajar todos los profesionales de forma coordinada para que de verdad pongamos al paciente en el centro de nuestro sistema. Seguiremos trabajando en nuestra convocatoria anual de proyectos, por supuesto en nuestro programa de medicamentos y accesibilidad con esa APP y seguramente alguna cosa más que vendrá. Y por supuesto en la igualdad seguiremos trabajando para conformar una red de farmacias contra la violencia de género y que el farmacéutico desarrolle intervenciones siempre coordinadas con las administraciones y con todos los organismos necesarios para que sean una herramienta eficaz contra la lucha de violencia de género. Crearemos la estrategia de género de la profesión farmacéutica y por último en el tema del medio ambiente no podíamos dejar de estar y además de la recogida que hacemos responsable de residuos de medicamentos pues crearemos el sello Ecofarmacia. Y apoyaremos también otras organizaciones a través de nuestra plataforma de retos con sus proyectos. Por último y ya acabo, como organización profesional somos aliados del ciudadano, lo llevamos siendo desde hace más de 100 años que tienen las organizaciones profesionales, los colegios profesionales, en nuestro ADN está el compromiso y la verdad es que lo que queremos es que con esta estrategia social queremos seguir mejorando la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos, queremos hacerlo en colaboración con nuestras administraciones sanitarias, con el sistema de protección social, con todas aquellas empresas y organizaciones que quieran acompañarnos y a los que piensen que podemos aportarle valor y queremos hacer que nuestro país siga siendo muy relevante en este ámbito. Así que ya a nivel personal de las personas que hemos promovido esta estrategia social lo que queremos sobre todo es crear o poner un pequeño rayo de esperanza en la vida de muchas personas que necesitan de forma muy concreta esos medicamentos para el alma. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ana. La verdad que estrategia completísima y además un dato a destacar. Hablabas de salud 360 y efectivamente, vamos, no te has dejado nada en el tintero porque lo has presentado muy bien y además es esa visión global con el enfoque 360 que está tocando temas de innovación, temas de género, temas de cambio climático y el punto más importante que has dicho, el trabajo en alianzas, que si no lo hacemos juntos, estos solos no lo podemos conseguir. Pues voy a dar paso a la última ponente de la mesa. Ella es Isabel Hidalgo, Isabel es mánager de comunicación y relaciones institucionales y alianzas de la Fundación Más Familia y te voy a pasar la palabra, Isabel, aquí vienes. Hemos compartido ascensor, somos compañeros de camino en este mundo de la responsabilidad social, con pacto mundial siempre estamos ahí colaborando con una gran alianza y bueno, a mí me toca la parte peor, siempre, no, siempre no. Hoy es justo la última ponente del día y esto es como los cantantes, ¿no? Cuando dicen a mí me duele un poco la garganta, pues yo voy a poner esas excusas porque soy la última, seguramente soy la que menos tiempo me queda pero porque he tenido buenísimos ponentes que me han antecedido y la verdad es que es una alegría escucharos y además porque todos al final me habéis llegado un poquito al alma. Sergi, la verdad que fui hace un año, madre, justo ahora cumple un añito, mi hija y este verano también sufrí un aborto. Por tanto, me ha removido el alma y se me han saltado las lágrimas porque realmente es un tema que sufrí personalmente y que tampoco lo he hecho público. Y hoy que me lo están viendo 600 personas, pues he decidido hacer público y que esto no es un duelo de vivir en casa sino compartirlo con todos. Así que gracias, Sergio, y gracias por Dios que me ha encantado tu presentación y sobre todo porque mi hija ve un vídeo con música que es Bartolito y ha aprendido a decir que no. Así que no sé qué maravilloso es eso de la música porque he aprendido a decir que no. Y por supuesto a Ana porque yo ya decía, aquí nadie va a hablar de empresa, ¿no? Y estos proyectos son tan bonitos y tan sociales que al escucharte he dicho, bueno, pues hoy voy a hablar también un poquito de empresa. El proyecto que vengo a presentar desde Fundación Más Familia, aunque nuestro nombre es muy social y nuestros inicios son muy sociales porque nacimos con el propósito de ayudar a las familias, de ahí nuestro nombre, pero realmente quisimos hacerlo de una manera diferente, a través de un agente social que son las empresas, a través de nuestra herramienta EFR que es lo que realmente nos ha hecho ir creciendo a lo largo de estos casi 20 años que llevamos trabajando en materia de conciliación con más de 850 organizaciones y presentes en más de 20 países, ¿vale? Esto es, ya os he vendido mi libro y ahora quiero daros algunos datos porque hoy estamos aquí hablando de salud, ¿no? Entonces vamos a hablar de salud y os voy a decir algunos datos, ¿sabéis qué se os remueve, no? Y yo digo que trabajamos una media, bueno, de 40 horas o más, ¿no? Si tenéis algo que decirme, en plan, ¿estás diciendo algo que es mentira? Levantad la mano, ¿eh? Que aquí esto es como las bodas, podéis negaros. Más de 40 horas semanales. ¿Dedicamos en una ciudad como Madrid más de hora y media en desplazamiento? Yo a veces hasta dos. Resulta que dedicamos más de cuatro horas a tareas que tienen que ver con el hogar. Si hablamos en concreto de la mujer, esto se incrementa en una hora, hora y media. También dicen los expertos que dedicamos hora y media al ocio y que dormimos una media de 6,8 horas. Yo haciendo la cuenta, salen menos de 24, pero recordad que todos tienen un más. Por tanto, esto significa que estamos dedicando mucho tiempo y más del que disponimos al día a toda esa vida laboral y personal y familiar. Esto en que se reduce, en una palabra, en estrés. ¿Cómo vivimos? Frenéticos, ¿a que sí? ¿A quién escuchamos y dicen? Yo es que no puedo con mi vida. ¿A que lo escuchamos continuamente? Yo es que no puedo con mi vida. Yo es que el día no tiene hora. No, hombre, si es que te lo dicen los datos. Yo, mi tío, siempre decía, no le hagáis caso a las encuestas porque entonces moriríamos todos. Uno de cada uno por tabaco, otro de... No, todos moriríamos. Pero es verdad, son los datos y estos son los que nos dicen los datos. Que tenemos estrés. Que ha aumentado el consumo de ansiolíticos, esto sabes tú más, un 8%. Y estamos hablando de ansiolíticos legales. Y que uno de cada 10 personas sufren un trastorno que tenga que ver con la depresión o con la ansiedad. Y que después de lo que hemos vivido en los últimos tiempos a través de la COVID-19, se han incrementado algunos puntos. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Conciliación. Pero conciliación de entendida de otra manera. Mira, debemos de entender la conciliación como un tema que tiene que ver con los horarios. Porque no vamos a solucionar nada trabajando de 9 a 5, ni de 7 a 3. Da igual. Porque si todos tenemos el mismo horario, seguramente él no hará turnos de noche, ¿verdad? O los turnos rotatorios que hacéis de 24 horas que hacen los médicos. Todos querremos ir al médico y que nos atiendan, ¿verdad? Entonces, lo de 9 a 5 yo creo que no es la solución. Pero la conciliación tampoco es un tema de familia. Es un tema personal, de nuestras necesidades y expectativas como personas. Y, por supuesto, y es lo que más me gusta incidir en cada una de las veces que hablo, no es un tema de mujer. Flaco, favor, nos haremos las mujeres si seguimos diciendo que la conciliación es un tema que nos repercute a nosotras. Porque si nosotras seguimos siendo las únicas beneficiarias de la conciliación, nunca conseguiremos una sociedad más justa y más igualitaria. Y cómo queremos que la conciliación sea real a través de la empresa, gestionándolo. No poniendo medidas de conciliación porque sí. Gestionando, escuchando a los colaboradores, escuchando al negocio, poniendo un presupuesto en concreto para este tema que es importante, incorporándolo dentro de nuestra estrategia corporativa. Poniendo un presupuesto. ¿Cuántas empresas hay con un presupuesto en conciliación? Hay empresas que tienen indicadores para saber si esto está funcionando o no está funcionando. Si esta medida tan maravillosa de que tengo una guardería en mi organización está funcionando. A lo mejor mis colaboradores quieren un gimnasio, caso real, que lo tenemos en una de nuestras organizaciones. Que pusieron una guardería y tuvieron que cambiar todo para poner un gimnasio porque no había niños en la plantilla. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que gestionar la conciliación? Porque el mundo está cambiando. Porque hoy estamos aquí hablando de responsabilidad social. Porque tenemos que tender a una sociedad más responsable. Porque tenemos que tender a organizaciones más responsables. A organizaciones que pongan en el centro a sus colaboradores y que sean el germen de todo lo que está ocurriendo dentro de las organizaciones. Y eso lo hemos visto después de la pandemia que hemos vivido. Porque las organizaciones, y lo tenemos contrastado con un estudio que si quieren pueden descargarse de nuestra web. Todas las organizaciones que ya venían trabajando en una gestión de la conciliación, que ya venían trabajando en el People First, han salido reforzadas. Porque ya venían trabajando en el bienestar y en la salud de sus colaboradores. Y para ellos no ha sido ese salto al vacío como ha sido para las organizaciones que no están viendo que el futuro va por ahí. ¿Y para qué? Porque el mundo cambia, por supuesto. Pero además, porque puedes mejorar tu reputación corporativa. ¿Por qué no? Ahí os dejo algunos datos. Porque mejoras el salario emocional. Porque mejoras tu responsabilidad social corporativa. La S de la inversión socialmente responsable. Porque mejoras en compromiso. Porque incluyes a las personas. Gestionas tu diversidad. Y porque puedes crear organizaciones saludables. Todo esto no lo decimos nosotros. No dicen los expertos con los que trabajamos todos estos datos. Porque nosotros somos expertos en conciliación. Pero cuando necesitamos saber un dato en concreto de la correlación, tenemos expertos que nos ayudan a recabar esos datos. Y hoy, para acabar, simplemente quiero daros los datos de organizaciones saludables. Tenemos una alianza con la Universidad Jaume I, el equipo WANT. Y con mi queridísima amiga Carmen Soler, que es una experta en organizaciones saludables. Y, por supuesto, a Marisa Salonova, que es una gran referente en salud. Y estos son los datos que salen de la correlación entre mayor gestión de la conciliación. Mírenlo. Mayor engagement. Mayor resiliencia. Mayor confianza. Mayor desempeño. Mayor compromiso. Y menos burnout. Dejemos de estar estresados. Dejemos de estar quemados. Y así nos lo dicen nuestras organizaciones. Que cada euro que invierten en conciliación retornan dos. Que aumenta su compromiso. Que aumenta su productividad a un 22%. Una cadena de supermercados, nos dicen eso. O laboratorios Quintón. Que tienen a sus empleados un 98% felices. Y esto no es de buenas a primeras. Nos ponemos y ya conseguimos organizaciones responsables. Organizaciones que gestionan la conciliación. O organizaciones que apuestan de verdad por sus personas. No. Esto es un camino. Y nosotros os regalamos ese camino. Si queréis, uniros a este movimiento FR, que es el virus bueno, no el COVID. FR es el virus bueno y os animamos a conocer ese camino. Los espacios en la general la degrees señorita Los espacios tienen la situación почти direct, si queréis,room, haes todo, Z Declaration. L privacy en la calle, Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Queda mucho por trabajar, pero poco a poco. Al final, los que trabajamos en estos temas sabemos que esto es pico y pala, pero tenemos ejemplos aquí que han participado de grandes avances y esos tienen que ser los que nos inspiren para seguir avanzando. Como no me queda mucho tiempo para el coloquio, es una pena, pero no pasa nada porque hemos tenido tiempo de calidad para escuchar cuatro ejemplos interesantísimos relacionados con salud desde diferentes puntos de vista. A mí me gustaría que, para cerrar el coloquio, por ejemplo, Isabel, Ana, diréis a modo de tuit, como un titular, para cerrar. ¿Qué mensaje querríais lanzar para que se apueste por la salud 360, para que esto siga estando sobre la mesa de las empresas, de los ministerios? Para mí es indudable. Lo digo cada vez que participo en una jornada corresponsable. Ya sé que me has dicho en tuit, pero yo te voy a hacer un story. En un story tengo 20 segundos y me grabo. Es algo estupenda, con un filtro. Y lo digo siempre. Y es que la responsabilidad social casi siempre se ha basado más en los temas medioambientales y hemos dejado un poquito de lado, cada vez menos, la parte más social y, sobre todo, la parte de barrer tu propia casa para crear un mundo más limpio. Y eso yo creo que es lo que tienen que ir haciendo las organizaciones, barrer sus propias organizaciones para luego generar un mundo más sostenible. Muy bien. Ana. Yo también, en vez de un tuit, igual te digo tres cositas, pero muy rápido. La primera, la salud ha parado el mundo, o la ausencia de salud ha parado el mundo. Pero a mí me gusta decir que la salud mueve al mundo. Es el motor social, económico, fundamental y está hoy en la agenda política de todos. Así que la salud entendida como salud holística, salud social, salud física, salud mental, es el principal reto de todos, no solo de la administración, sino de todos, que es muy importante este concepto. Y a mí me gustaría que en esa foto, para conseguir eso, siempre esté presente, no solo los farmacéuticos, sino la red de farmacias de este país como un aliado para conseguirlo. Muy bien, Ana. Venga, Cristina, Sergi, me lo voy a saltar. Vamos, un tuit. Bueno, yo creo que al final, cuando nos… Esto es una encerrona, ¿eh? Los cambios en cualquier cosa de la vida empiezan por uno. Y si colocamos ahí a cualquier empresa, no hace falta tirar balones fuera. Hay que empezar por la propia empresa. Casa, familia, persona. Es que si no empezamos por ahí, no vamos a llegar a ningún sitio. Perfecto, gracias, Cristina. Muy bien. No, solo reforzar la idea de… Y el COVID nos lo ha demostrado que cuando no podemos curar, hay que seguir cuidando y eso demuestra mucho de cómo somos a nivel de sociedad. Perfecto. Gracias, Sergi. Pues nada, muchísimas gracias. Un buen aplauso para todos. Y gracias por participar. Mientras van haciendo la foto, os anuncio que ahora tenemos una clausura. Que iba a venir el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, que es el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Abaydebrón, para hablar de la salud emocional, que es uno de los aspectos clave en el que se ha fundamentado PortAventura Dreams. Y, bueno, pues no ha podido estar aquí, pero nos ha regalado un interesante vídeo. Antes de nada, antes de poner el vídeo, deciros que luego, cuando acabe el vídeo, os invito a salir fuera, porque hay que hacer otro registro y hay que poner los cartelitos por el tema de la gala de los premios, como sabéis. Y entonces necesitamos que se desaloje totalmente el espacio. ¿Vale? Pues nada, vamos a ver el vídeo del doctor Quiroga. Bien, buenos días. Quisiera iniciar esta pequeña presentación de cierre, de final de esta jornada, pues agradeciendo a los organizadores que me hayan invitado a estar aquí con todos ustedes. Y, como han visto en la presentación, pues soy el doctor Ramos Quiroga, el jefe del Servicio de Psiquiatría y presidente de la Comisión de Innovación del Hospital Universitario de Abaydebrón, aquí en Barcelona. Y, la verdad es que estoy muy contento de que hayan escogido esta temática para la reunión de hoy, el hablar y el debatir en torno al bienestar emocional y estas relaciones con la salud, más física o más somática. Es verdad que partimos de años de, seguramente, disociación entre lo que es el bienestar emocional y cómo entendemos las enfermedades físicas. Y, probablemente, desde un punto de vista histórico y filosófico, se podía partir desde la época de Descartes, que dividía esa dualidad entre cuerpo y mente. Y, nada más alejado de la realidad. Hoy día sabemos que hay un importante vínculo y link entre nuestro bienestar emocional y cómo se van a desarrollar patologías o enfermedades crónicas en nuestra vida. Hoy día, también, gracias a la importante investigación que se ha realizado desde un punto de vista más biológico, más básico, conocemos que parte de ese link que hay entre el bienestar emocional y la salud física tiene que ver con aspectos inmunológicos. Conocemos muy bien que las personas que sufren trastornos mentales o que tienen un elevado estrés de forma crónica en su vida, hay una disfunción inmunológica. Esa disfunción inmunológica, en parte, es responsable de estas alteraciones que luego se van a producir a nivel epigenético en nuestros genes y que luego, además, tienen un impacto muy negativo en la evolución de los trastornos crónicos, ya sea desde trastornos cardiovasculares, desde trastornos oncológicos, neurológicos, etc. Y, por tanto, el estrés tiene ese vínculo con la generación de radicales libres, de metilación en nuestro DNA, pero también alterando nuestro sistema inmunológico y que nos ponga en una situación de mayor riesgo. Es cierto también que en los últimos años tenemos muchos más datos que nos apuntan que hay una serie de factores en los cuales tendríamos que fijarnos y cuidar de una manera decidida para mantener este bienestar emocional y que nos implique también una buena situación médica. Uno de ellos es la calidad del sueño. Es muy importante tener una buena higiene del sueño, dormir entre 7 y 8 horas diarias, porque eso sabemos que tiene un impacto negativo, por ejemplo, incluso en incrementar el riesgo de mayor frecuencia de procesos oncológicos o incluso aspectos de la dieta. Y estamos de suerte, ya que nosotros vivimos en un entorno mediterráneo y, sin duda, la dieta mediterránea, por diferentes estudios, es la que más se ha correlacionado con un mejor bienestar emocional e incluso una mejor salud física en este sentido. Y acompañante son los factores el factor de la actividad física. Hoy día sabemos que hacer una actividad física mantenida y, probablemente, cogiendo una media de unas tres veces por semana, dedicándole no menos de media hora a una hora, pues esto nos va a ayudar a mantener un buen estado emocional y una buena salud física. Pero, sin duda, uno de los factores que más se ha estudiado es aquello que tiene que ver con la socialización y que son factores que se han correlacionado de una forma muy directa con mejores resultados cuando queremos hacer prevención de la depresión en concreto. Hay un meta-análisis importantísimo que se ha publicado el año pasado en el American Journal of Psychiatry, en el cual se demuestra de una manera muy clara que el factor protector ambiental más importante para no desarrollar una depresión, por lo tanto, un factor protector a nivel emocional, es el tener personas de confianza en las que podamos repulsarnos, que nos podamos, de alguna manera, respaldarnos y tener el apoyo de ellos. Tener personas de confianza con las que podamos compartir nuestras dificultades y nuestros problemas a lo largo de nuestra vida. Y la segunda situación de mayor importancia para prevenir el riesgo de depresión y de malestar emocional, por tanto, es también la sociabilización, el tener la capacidad de contacto social con unas otras personas. En este sentido, estos aspectos de socialización podemos entender de una manera fácil o intuitiva que están muy ligados con el porqué ahora, en esta situación tan difícil que hemos vivido de pandemia generada por la COVID, pues se están produciendo muchos más problemas a nivel de adolescentes, a nivel de depresión, de ansiedad, por lo tanto, de malestar emocional, porque se han alterado esos procesos de socialización, de poder tener contacto social con las personas, poder salir con nuestros amigos, con nuestra familia. Y esto, en adolescencia, es un periodo crítico. Yo decía anteriormente, cuando empezaba esta presentación, pues que agradecía a los organizadores y muy especialmente a la Fundación Portaventura, pues la organización de un evento como este, y también que tenga esta sensibilidad de pensar en esta relación entre lo emocional y lo físico. Y digo ello porque, como ustedes seguramente saben, la Fundación Portaventura ha estado desarrollando en los últimos años un conjunto de casas, de villas, que se denominan, para que las familias puedan pasar a hacer estancias en el complejo de Portaventura, en el parque de Portaventura, con la idea de poder tener un mejor bienestar emocional. Nosotros, cuando supimos de esta iniciativa, pensamos que podía ser una gran iniciativa para ayudar a muchos niños que tienen enfermedades crónicas, enfermedades graves, tanto somáticas o mentales, como por ejemplo en los trastornos del espectro autista, y que una vez que tenían una situación mucho más estable, que les permitieran hacer una estancia en estas casas, en familiares, en el entorno del parque, y poder disfrutar de una experiencia lúdica como es estar en un parque de atracciones, pues poder medir de una manera científica y rigurosa, con diferentes escalas y test que están estandarizados y que son admitidos en la investigación sobre aspectos emocionales a nivel internacional, poder medir si esta estancia de una semana en el Village, en el proyecto que le denominamos Dreams, va a tener una repercusión mejor en el bienestar emocional y también va a tener una repercusión a nivel más físico o somático. Para hacer un estudio de estas características, de estas dimensiones, como el estudio Dreams, hemos colaborado en diferentes centros pediátricos del país, como el Hospital Universitario de Niño Jesús de Madrid, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y el Hospital Universitario de Bait de Brom, aquí en Barcelona, que somos los coordinadores del estudio. El objetivo, insisto, es poder medir y, de alguna manera, aportar mayor evidencia de aspectos que intuitivamente pensamos, que este bienestar emocional, este trabajar en los aspectos lúdicos que van a ser tan importantes en el bienestar emocional, van a tener un impacto positivo en este bienestar emocional, pero también en este bienestar físico y en el transcurso y evolución de estas patologías. Sin duda, como pueden imaginar, sin PortAventuras, sin disponer del parque y sin disponer de este complejo, de este Village, que fue pensado para ayudar a familias que tenían estas circunstancias, estas situaciones, pues no pudiéramos tirar adelante un proyecto de tal envergadura. Por lo tanto, y un poco a forma de resumen, es muy importante que pongamos el interés y el foco en los aspectos emocionales si queremos tener una buena situación de salud. Uno de los aspectos que nosotros podemos trabajar es la sociabilización. Y sin duda, en el proyecto que estamos realizando, DREAMS, pensamos que más allá de lo lúdico y aquel aspecto de poder estar durante una semana fuera de ese contexto más sanitario, aquella dimensión social de compartir una semana con otras familias que tienen situaciones parecidas a las que puede sufrir cada una de las personas que van a participar, pues puede ser tremendamente importante. Y por lo tanto, pues estamos muy contentos de poder tirar adelante este proyecto, de poder llevarlo a cabo. Es verdad que nos ha parado un poco en la pandemia, pero esto ha permitido mejorar el protocolo clínico que estábamos desarrollando y continuar con mucha fuerza y mucha ilusión. Insisto, para finalizar, pues darle las gracias por la invitación, por estar hoy aquí y porque piensen en los aspectos emocionales y en definitiva la salud mental, que tan clara impacto y relación tiene en aspectos físicos, como hemos visto a lo largo de la pandemia. Hemos visto que aquellas personas que tenían ya antecedentes somáticos, antecedentes, perdón, de salud mental, esquizofrenia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eran las personas que tenían más riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Pues porque estos conceptos ya parten de alteraciones inmunológicas previas que se incrementaron con la COVID. Sin más, insisto, darle las gracias por pensar en esta doble dualidad de salud mental, aspectos emocionales y somática y nuevamente agradecer a la Fundación Portaventura el que dé este apoyo decidido al estudio de DREAMS. Muchas gracias por su ofrección. Comentado, Ricardo, bueno, muchísimas gracias a todos. También súper interesante esta segunda mesa redonda. Con esto damos por finalizada la jornada con responsables enfocada a la salud 360. Me pasaban ahora el dato de espectadores totales, más de 2.500. Algo increíble, la verdad, que lo bueno de las nuevas tecnologías lo que nos da, pero agradeceros de verdad de corazón a todos los que habéis venido. Ya lo he comentado en la inauguración, que hemos tenido que decir a muchísima gente que no podía venir por las restricciones de aforo. Ahora os pediríamos, por favor, que tanto a todo el mundo que salgáis de la sala, os podéis tomar un café, porque prepararemos en 10, 15 minutos los espacios reservados. Todos los que optáis, sois finalistas o sois ganadores, tendréis un asiento reservado en las primeras filas. Os buscáis por el mismo orden de escaleta. O sea, la primera fila serán micropymes, así como os hemos pasado en el orden de escaleta, luego los mencionaremos de nuevo y así enseguida comenzaremos la gala de los premios corresponsables. Así que muchas gracias y nos vemos en pocos minutos. Gracias. 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 Gracias.